Estás escuchando Milenio 3 por Alucanánica. A las 7 y 29 minutos de la tarde del pasado lunes, el fotógrafo Alessandro Dimeo, situado en pleno corazón de la plaza de San Pedro, realizaba una fotografía realmente soñada, una fotografía simbólica, una fotografía que ha dado la vuelta al mundo con la rapidez de un relámpago. Sobre la mismísima cúpula, sobre casi la parte más alta, podríamos decir, de la plaza más sagrada, de la casa de Dios, caía fuego del cielo. Hay quien vio en esa escena una perfecta metáfora de lo que estaba ocurriendo. Tan solo unas horas antes, ya lo sabéis todos amigos, un papa renunciaba a su sagrada labor. Y con ello, un intenso seísmo de reacciones, suposiciones, curiosidades, tramas que esta noche queremos comentar. Vuelven a surgir nombres que parecían ya casi enterrados. Estamos en la resaca de las profecías del 2012, y sin embargo, queda mucho que hablar de San Malaquías, de Nostradamus, del tercer secreto de Fátima, o de la clave 11. Porque para más Inri, según los estudios de profecías, esto ocurría un 11 de febrero. Que habla de realidad y que habla de exageración. El inconsciente colectivo recibe un aldabonazo tremendo. En los últimos siglos, no había ocurrido. Un papa que renuncia y medio mundo se pregunta, ¿por qué? ¿Qué hay de fondo? Una primera oleada, como suele ocurrir, de aceptación. El papa es humano, está cansado, tiene 86 años, pero a las pocas horas, muchos especialistas, periodistas y la gente de la calle decía, aquí ocurre algo que nadie nos está contando. Ayer viernes, a las 9 horas y 30 minutos de la mañana, sobre el corazón de Rusia, fuego del cielo de nuevo. Dicen que el incidente más parecido a Tunguska ha ocurrido en los últimos 100 años. Tunguska nos parecía la vieja fotografía oscura de muchos árboles tumbados en un extraño y siniestro círculo. Tunguska era el peligro que viene de las alturas, la sensación de que somos muy pequeños y que vagamos por la inmensidad cósmica, tropezándonos a veces con lo inesperado. Pero Tunguska estaba muy lejano. Y al mismo tiempo que muchos expertos papales decían que no pasaba nada con la renuncia del papa, tranquilidad, todo bajo control, esto es normal. Los mismos incluso que días antes habían hecho artículos riéndose de ciertas amenazas de asteroides, de el temor del ser humano, de lo llorica que es el ser humano con lo que viene del cielo, los mismos nos decían, nos gritaban en sus tribunas diferentes, no pasa nada, todo controlado. Lo que ha pasado en Rusia tampoco es para tanto. Sin embargo, que se lo digan a esos más de mil heridos, ese cristal podía acabar perfectamente en la yugular o en partes vitales. Podíamos estar hablando de muertos que por fortuna no los ha habido. Que se lo digan a esas personas que se arrojaron el suelo en diferentes poblaciones creyendo que había habido una deflagración nuclear. Los expertos que se lo digan a ellos. Eso de todo bajo control, no pasa nada. Porque la gran pregunta que se hace, repito, la gente normal y corriente, como vosotros o como nosotros, es si todo está tan controlado, si las personas hablan con tanta autoridad, con tanto mapeo o escaneo del espacio, con tanto conocimiento sobre dónde estamos, qué somos y hacia dónde vamos, de dónde viene este objeto, de dónde viene esta especie de luminaria. ¿Es un objeto? ¿Se han recuperado fragmentos? ¿Qué está ocurriendo? ¿Es cierto que Nostradamus, y os lo vamos a contar ya a leer, habló de estos dos soles el día de la renuncia del Papa? Pero seguro que queréis saber más. Los mismos, seguramente, los mismos que dicen que no pasa nada porque renuncia un Papa después de tantos siglos, los que quieren que no sepamos lo que de alguna forma discurre en las alcantarillas del poder y lo sagrado, los mismos que dicen que no ocurre nada, aunque tengamos un Tunguska sobre áreas urbanas, los mismos, seguramente, son los que aseguran también que no hay ovnis. Ayer, a las 8 y 2 minutos, por si faltaban pocas cosas en esta semana, el Centro de Control Aéreo de Barajas detectaba dos ecos ovni sobre una zona próxima entre Madrid, Segovia y Burgos. Un vuelo denunciaba una especie de situación extraña. En el radar pudieron ver dos ecos misteriosos. Nos lo va a contar la persona que estaba allí en las pantallas. Por fortuna, un poco de claridad ocurría ayer, en el momento preciso de la defragración sobre Rusia, de ese gran meteorito. Algunos dicen hoy que no era un meteorito, que era otra cosa. Bueno, vamos a escuchar y vamos a intentar sacar conclusiones. Pero este caso oculta o esconde algo más asombroso. César Cabo nos lo va a contar. En la misma zona, exactamente en la misma zona, un poco más al norte del puerto de Somosierra y ya fuera de la Comunidad de Madrid, resulta que otro avión había sido escoltado, pero en esta ocasión el piloto, el comandante, pudo ver el objeto u objetos, prácticamente entró en pánico, se puso muy nervioso y le preguntaban qué es lo que estaba viendo. Él respondió, y son casos que se lo pudieron escuchar aquí en Milenio 3, él respondió directamente, mire, no sé lo que estoy viendo. 1 y 37, esto es Milenio 3, nuestra nave del misterio surge hacia las alturas porque precisamente en el cielo están pasando cosas. Cosas extraterrenas, cosas sagradas, cosas puramente físicas. Vamos a intentar, entre todos, descubrirlo. Nuestros mismos compañeros de deportes, con el buen trabajo que hacen, nos lo preguntaban al salir. ¿Quién decía eso del último Papa? Le respondíamos ahora mismo a nuestros compañeros. San Malaquías, hay que hablar. El público, vosotros queréis saber. ¿Es cierto que se ha hablado un Pedro Romano? ¿Es cierto que un Pedro Romano es hoy uno de los futuribles papas? Pero lo que todo el mundo también quiere saber, evidentemente, es qué pasa con ese objeto u objetos que han surcado el cielo, que han estallado, que han provocado una luminaria impresionante. Bien, tenemos últimos datos, pero tenemos algo más sorprendente, que lanzamos al vuelo el Rey 38. Santiago Camacho, compañero, buenas noches. Buenas noches, Iker. Es un hallazgo que simplemente nos deja, bueno, con esa sensación, ante todo lo profético. Todo puede ser interpretable y reinterpretado. Todo tiene diferentes matices, pero hay un documento que quiero directamente que leas a toda la audiencia. Pues este documento es la cuarteta 41 de la segunda centuria de las profecías de Nostradamus. Y dice así, la gran estrella durante siete días arderá. Nublado hará dos soles aparecer. El gran mastín todas las noches aullará. Cuando el gran pontífice cambie de terreno. Es un documento tan sorprendente porque está surgiendo, como ya ocurre en este mundo global, mucho material. Está surgiendo un contenido absolutamente apócrifo que tiene que ver con el meteorito y tiene que ver con el Papa. Ahora, encontrar algo que según los expertos una ambas historias es cuando menos, hay que decirlo, inquietante. Nosotros mismos pensábamos que era una digamos así, profecía de Nostradamus de Michel de Notre Dame falsa. Tantas veces ha ocurrido. Pero, si te parece Santi, porque yo sé que muchos amigos y amigas querrán volver a escucharlo. No acaban de entender muy bien qué ha pasado. Volvamos a hacer la lectura. Quiero que todo el mundo reflexione porque es verdad que interpretándolo más o menos hay testimonios del caso de Rusia que hablaban de dos soles. Exactamente así lo definían. Algunas personas aseguraban que era una luz como de otro mundo, una luz que nunca habían visto. Y esto se repite en decenas y decenas de vídeos que en un goteo constante han ido llegando a las diferentes redes de Internet. El mundo proyectando constantemente esa luminaria que parece realmente un sol. Santi, por favor, procede de nuevo. La gran estrella durante siete días arderá. Nublado hará dos soles aparecer. El gran mastín todas las noches aullará cuando el gran pontífice cambie de terreno. Carmen, últimos datos teletipo porque ¿qué pasa con ese objeto? Ese asteroide, ese meteorito, ese cometa, ese bólido, lo que sea, ¿se están buscando esos fragmentos? ¿Ya hay fragmentos? Buenas madrugadas, Iker, pues mira, no hay fragmentos, todavía no se han encontrado. Se están buscando en el lago Chebarkul que es donde presuntamente ha caído uno de esos meteoritos porque se cree que han sido varios. Entra en la atmósfera se han roto de un gran meteoro y esos meteoritos se han caído en diversos lugares. Aparte de en el lago se está buscando en otros tres lugares donde presuntamente los vecinos han visto que algo explotaba, algo estallaba. Lo que se sabe hasta el momento, una roca que en principio decían que podía medir unos 10 metros de diámetro. Vale, pues llevamos por 17 metros de diámetro, se decía que tenía una masa de 7.000 toneladas, llevamos por 10.000 toneladas de masa y una energía desprendida en el choque que era de 500 kilotones, lo que equivaldría a 30 bombas de Hiroshima. En el principio se decían que eran 20, pues no, ahora ha sido mucho más, 30 bombas de Hiroshima. El impacto es el mayor que ha causado un meteorito y el que ha sufrido la Tierra en los últimos 100 años como apuntabas desde Tunguska. Por el momento no se han encontrado ningún tipo de fragmentos pese a que en Internet hay gente que ha puesto a la venta presuntos meteoritos que al parecer no son tales. Más de 1.200 personas heridas, tres de ellas están en estado muy grave. La mayoría han sido por cortes que se han hecho al estallar en esa explosión que causó cristales. Estaban muy cerca de los cristales, muchos de ellos eran niños, más de 300 niños heridos en las escuelas y mucha gente, como también apuntabas al principio, creyó que era el fin del mundo. Describían esa luz como una luz irreal. Primero, una luz irreal que iluminó todos los salones de la clase, decía un profesor. Este tipo de luz no existe en la vida, solo en el fin del mundo. Algo más, porque hoy es importantísima vuestra participación para el tema meteoritos, para el tema ovni, para el tema renuncio del Papa. Hoy es muy importante que hagáis el programa más que nunca con nosotros porque aquí va a haber grandes tertulias. Queremos que, como ya tenéis casi toda la información, que recibáis contenido que no os va a dar nadie más, pero aparte, por supuesto, que opinéis. Vías de contacto abiertas. Vamos con esas vías de contacto porque ya nos están llegando además informaciones antes incluso de empezar el programa de personas que están viendo esta misma noche en los cielos algo parecido a luces anaranjadas. Es lo que describen. Luz anaranjada circular en el cielo hacia las doce y media de la noche. De esta noche. En Córdoba. En Córdoba. Bueno, Javi, seguiremos muy atentos. Javi, buenas noches, compañero. Buenas noches. Ahora nos contarás porque has podido hablar con españoles que, bueno, que se tuvieron prácticamente que tirar al suelo pensando que era una deflagración nuclear. Sí, como unos momentos de gran tensión y que, bueno, nos van a contar de primera mano cómo se vivieron esos minutos en los que no sabían qué era lo que estaba ocurriendo. Estamos muy atentos, por supuesto, con Fermín Agustí, con Noel Calero, nuestro compañero a los mandos, toda la información que esté llegando porque quizá en alguno de los momentos tenemos que conectar directamente con espectadores y oyentes. Esto nos lo decía Esperanza Serrano. Esperanza Serrano nos decía que podía ser que alguien le explique esto. ¿En Córdoba a doce y media de la noche? En Córdoba dice luz intensa naranja circular bastante grande imposible que fuera un avión pues la luz se vería más pequeña y más lejana. En un principio iba a una velocidad lenta, constante y luego ha empezado a ir más rápido en dirección este pero de repente ha girado hacia el norte y ha desaparecido. Vamos a dar las vías de contacto a Iker milenio3 con número arroba cadenaser.com y en las redes sociales en Facebook, en Twitter y en Google Plus nos pueden buscar en Nave del Misterio. Todo coordinado por Guillermo León que tengo que decir que ha hecho un trabajo realmente impresionante. Nuestro compañero Guillermo a través de Iker Jiménez.com y las redes sociales impresionante emitiendo vídeos opiniones al minuto también es la nueva forma de los medios al minuto grabaciones testimonios nos quitamos el sombrero Guillermo con tu trabajo ahora estará muy atento registrando cualquier tipo de información información como la que tiene como no nuestro compañero número uno por cierto mi profecía se cumplió número uno y se reafirmó esta semana el maestro del Prado le vamos a llamar ya así le vamos a llamar maestro del Prado en vez de Javier Sierra directamente Javier buenas noches compañero buenas noches Iker vaya semanita vaya semanita intensa fascinante y la verdad que bueno de esas que a cualquiera de nosotros nos hubiera gustado vivir en fin desde hace muchos años es que además el compañero Diego Marañón me decía es que esto llega a ocurrir de alguna forma y Guillermo también digamos que asentía a través de las redes en la comunicación febril que hemos tenido trasbasando datos me dice esto llega a ocurrir hace un mes y pico en la última semana de diciembre renuncia del Papa Tunguska en vivo sobre una ciudad en Rusia bueno y no olvidemos otro factor los medios de comunicación han estado bombardeándonos también en esta semana con la proximidad de un asteroide el 2012 de A4 que pasó ayer muy cerquita de nosotros por debajo de las órbitas de muchos satélites artificiales más cerca que ningún otro cuerpo celeste detectado jamás por la ciencia moderna y todo en una conjunción que realmente ponía los pelos de punta estamos todavía impactados hay que decirlo es que incluso los ecos de este misterio del bólido extraño de Rusia llegan hasta nuestro país y ahora lo vamos a contar se están viendo cosas en los cielos y muchos piensan que puede tener que ver con este fenómeno de los meteoritos pero curiosamente llevábamos una semana con sesudos hombres que nos quitaban cualquier tipo de temor algunos incluso es curioso de todo tipo de rango y conocimiento científico y periodístico aseguraban que era una paranoia compartida la de ese miedo al espacio exterior y que era imposible de ocurrirse lo que precisamente ha ocurrido lo que era inimaginable y ahora abrimos Tertulia por supuesto y damos todos los datos Javier es que los ecos de esta explosión en los cielos extrañísima llegan hasta España si la noticia del meteorito ruso ha impactado tanto que inmediatamente muchos ciudadanos se han puesto en contacto con diversos medios de comunicación advirtiéndoles que ellos también han visto cosas sobre los cielos de nuestro país claro virtualmente es imposible es decir estamos hablando de una distancia de 7.000 kilómetros la que nos separa desde los Urales desde la zona donde en fin se han vivido estos hechos impresionantes pero pero a última hora de ayer ya surgían algunos testimonios desde los extrarradios de Madrid desde Alcobendas donde algunos vecinos se pusieron en contacto con varios diarios digitales advirtiendo que ellos la noche anterior es decir a las 9 y media de la noche del jueves habían visto ya una estrella bastante más grande que el resto del cielo desplazándose lentamente y dejando un rastro de luz anaranjado cerca del polideportivo de la dehesa Boyal en Alcobendas en Madrid claro los expertos inmediatamente consultados han descartado que tenga nada que ver con lo de Rusia que tampoco tiene ningún tipo de asociación con esa piedra cósmica que ha pasado hace escasas horas cerca de nosotros en fin han tratado de minimizar el impacto diciendo que nada de esto está relacionado creando yo creo que una sensación de incredulidad en la opinión pública como es que nunca se habla de esto y de repente nada está relacionado cuando todo viene del cielo claro y sobre todo y lanza la primera cuestión y por supuesto con la participación de todos los oyentes esta noche tan interactiva bueno primero por ejemplo lo de la cuarteta de Nostradamus es el único documento que sepamos Santi que une entre comillas claro las dos posibilidades pero nosotros mismos y hay que decirlo Nostradamus no sé qué opinión es tan críptico que se puede sacar cualquier conclusión pero eso del pontífice cambiando de terreno y dos soles de verdad que es un encaje de bolillo sorprendente hasta la referencia al Mastín ya que al propio Ratzinger se le ha llamado el Rottweiler de Dios es decir parece que ahí hay una conjunción de simbolismos al menos curiosa desde luego las profecías las cuartetas de Nostradamus son tan absolutamente ambiguas que se pueden interpretar de cualquier manera pero el hecho de por lo menos un cambio de estado en un pontífice unido a una serie de señales en el cielo sí que efectivamente es muy llamativo bueno luego comentaremos todo el material que tenemos sobre el Papa desde el misterio de Celestino V el Papa anterior que provocó algo parecido hace tantos siglos y todo lo que está ocurriendo repito San Malaquías si encaja o no tercer secreto de Fátima clave 11 que está ocurriendo pero por supuesto lo primero el asunto de bueno de ese Tunguska ¿se puede hablar así? a ese nivel de Tunguska desde luego en otras partes del mundo Carmen ha habido más denuncias antes y después que es lo curioso Javier antes y después de fragmentos anoche anoche cuando estaba pasando el asteroide a nosotros nos llegaban mails pues muy poquito después sobre las 12 de la noche medianoche a las afueras de Madrid donde decía que se habían reunido para ver con prismáticos cómo se acercaba el 2012 al que has hecho referencia y nos decían que no era eso que las descripciones que habían dado de cómo se iba a ver que no era eso que ellos estaban viendo una especie de pelota anaranjada que se movía y hacía como un zigzag y era las afueras de Madrid con lo cual lo de Alcobendas que dices ahora lo de Córdoba casi las mismas descripciones bolas como anaranjadas que puede ser pues no lo sabemos tiene algún sentido yo hay una cosa que no acabo de entender compañeros y me gustaría saber vuestra opinión ahora tenemos científicos por supuesto que nos van a sacar de dudas en parte porque esa sensación que a mí a veces me exaspera de todo bajo control bueno si todo está bajo control ¿qué ha pasado? ¿qué ha ocurrido? ¿de dónde viene esto? ¿todo no está bajo control? las excusas han sido múltiples en el caso por ejemplo del meteorito de Rusia lo que los expertos adujeron para justificar que no lo habían visto que no se había detectado que no se había despertado ninguna alarma es que esa roca cósmica había penetrado en nuestra atmósfera por el lado diurno del planeta y por lo tanto había sido invisible a los instrumentos claro pero esto puede pasar mañana mismo otra vez efectivamente puede pasar en cualquier momento sin que una roca de estas en fin sea detectada no es que pueda pasar en cualquier momento es que los expertos dicen que hay más de 150.000 2012 de A como los que han pasado al lado de la Tierra y hay tan solo identificados un 1% es decir los que no están identificados que es el 99% restante pueden ser más grandes que este y pueden pegarnos un pepinazo en cualquier momento que yo creo que si no es por casualidad como este que lo identificaron por casualidad desde Granada no nos enteramos que este existe ni que va a pasar tan cerquita de la Tierra en Rusia además pueden empezar a pasar cosas porque las autoridades las máximas autoridades del país se han alertado por lo sucedido y empiezan a darle crédito ya a esos proyectos científicos hasta ahora muy minoritarios y en fin de poca relevancia pública que son los relacionados con los NEOS los Near Earth Objects los objetos cerca de la Tierra que en Estados Unidos sí que tenían cierta financiación pero que en Rusia hasta la fecha prácticamente no existían no, además dice que son muy caros uno de los ministros el viceprimer ministro ruso Dmitry Rogozin así se llama dice que lo plantea en la OTAN que planteó en la OTAN oye, ¿por qué no hacemos un lugar desde donde se vigilen este tipo de meteoros mucho antes de que ocurriera esto? y se iba a decir descojonaron sí, se descojonaron de él en la OTAN o como se diga porque decían que para qué iban a gastarse tanto dinero si esto de verdad pues no tenía sentido si no había meteoritos que hubieran causado grandes desastres pues mira 1200 heridos eso es 100.000 viviendas afectadas 100.000 viviendas es posible 100.000 viviendas 6 ciudades diferentes por lo que yo no sé si son más bueno es que si nos ponemos a repasar cifras estas empiezan a ser bastante espectaculares el cálculo de daños que desde luego es muy prematuro todavía y que se completará en las siguientes semanas causado por este sobrevuelo de un meteorito y su estallido en el aire que incluso algunos llegan a pensar que esto no ha impactado no vamos a encontrar ningún cráter ni nada por el estilo pero hay fotos de un cráter ¿no? hay fotos de un lago exacto de un agujero en un lago helado pero lo que dicen es que el cálculo de daños ronda ya los 25 millones de euros casi todos en cristales de ventanas hay que subrayar ha habido algunas fábricas que yo he visto con grandes daños incluso una estructura una fábrica de zinc concretamente porque además es que resulta que Chelyabinsk es uno vamos sus habitantes lo llaman popularmente tan cobrado es una pieza clave de la industria militar de la industria militar rusa es uno de los sitios donde se fabrican lo llaman tan cobrado porque se fabrican todos los tanques allí donde se fabrican tanques armamento pesado incluso hay una instalación hay una instalación nuclear enorme donde se procesa plutonio y donde se almacenan prácticamente la totalidad de los combustibles agotados de las centrales nucleares no ha habido daños en esa zona que se sepa no pero podía haber sido y un cementerio de desechos nucleares también está en la misma podía haber sido terrorífico justo en esa zona y es que lo que planteaban Carmen y Javier tienen toda la razón es que realmente tenemos un objeto que desarrolla 500 megatones de potencia que se nos ha venido encima y que no lo hemos visto hasta que lo hemos tenido justo encima de nuestras cabezas la verdad es que por muy responsables que sean nuestros dirigentes a nivel internacional creo que algo debería hacerles pensar esta circunstancia es curioso porque nos da la sensación sincera por eso hacía yo la primera fotografía un poco hilando los temas de esta semana apocalíptica podemos decir no lo sé desde luego muy movida muy intensa pero un acontecimiento como el ocurrido sobre el corazón de la vieja Unión Soviética de inmediato nos pone la postal en la cara de lo poco que somos de lo humilde que somos ante la naturaleza cósmica y que pueden pasar estas cosas constantemente y que todos nuestros medios sirven relativamente es más hemos hablado Javi con un periodista que se encuentra allí que ha podido tener acceso directo a testimonios y al estado de las cosas después de la gran deflagración luego compararemos con Tunguska que sigue siendo un hecho absolutamente misterioso que nos quieren explicar una otra vez y que creo que nadie ha explicado ¿Quién es este periodista Javier? Este periodista es Chavi Colás que es corresponsal del mundo en Rusia es una persona que además y lo vamos a escuchar contándonoslo se encontraba inmerso precisamente en un proyecto que tenía que ver con Tunguska él estaba rescatando la historia de Tunguska hablando con expertos en meteoritos y en asteroides y de repente esta mañana esa mañana en la que cae ese bólido sobre esta ciudad descubre que todo lo que estaba investigando se ha convertido en la pura actualidad ¿Eso es un inicio de novela o no? Totalmente comentaba el periodista ha charlado con nuestro compañero Javier prácticamente que tenía el portátil escribiendo en esto sobre Tunguska y va y Tunguska se le viene encima como diría Obélix el cielo se nos cae sobre la cabeza vamos a escuchar algunas cosas brevemente pero es que son muy gráficas como ven periodistas recogido un poco escenas escuchamos todos describen exactamente lo mismo una luz blanca muy brillante que se mueve a lo largo del cielo que en algunos momentos les llega a cerrar y después un silencio y a continuación justo un estruendo enorme que sacude incluso los muros de las casas mucha gente pensó que se trataba de algún tipo de ataque aéreo o de oír con los que hablaba incluso pensó que era el fin que se trataba de una explosión nuclear solo después del estallido hubo un momento en el que todo el mundo se quedó o mucha gente se quedó tirados en el suelo y como me contaba uno de los testigos se levantó y vio que no había ningún hongo nuclear ningún tipo de imagen apocalíptica y fue entonces cuando la gente empezó a asumir que había pasado algo extraño pero que no era ataque nuclear no era extraño no era un ataque no, si era extraño no era un ataque nuclear pero ojo es que esta semana esta semana y no otra se recibe la noticia de que se cae parte del sarcófago del reactor número 4 de Chernobyl hay que imaginar si en ese centro de Rusia tienen información que la tenían de que por la nieve por lo que nos cuenten fíese usted de lo que nos cuenten claro a estas alturas nosotros que hemos investigado un poco en Chernobyl Santiago que estaba en Chernobyl de lo que nos cuenten en lo que pase lo que se dice la primera noticia es que se cae la pared una de las paredes que cubre el reactor 4 el más dañado el reventado de Chernobyl se lanzan fotografías con una superficie de 600 metros cuadrados hundida nos recordaba un poco a Fukushima realmente la imagen desde dentro de la central parece que es una pared con un revestimiento que no llega digamos al núcleo del problema pero claro por un momento yo imaginé a estas personas que se lanzaron al suelo que ven esa luz cegadora como se contó en Chernobyl la descripción de Chernobyl es un sol que sube hacia arriba un sol que sube hacia arriba y vuelve a caer en la tinaja del reactor número 4 ese resplandor seguramente contado por parientes por gente eso ha marcado y saber que esta misma semana había problemas en el reactor de Chernobyl uno puede pensar o sea es un terror ancestral y atávico pero hay más hay más escenas con tremenda fuerza incluso hay gente que se ha lanzado a intentar buscar por esos dos cáteres para que se encuentran un resto de meteoritos incluso la policía ha tenido que controlarles un poco para que no se metan en cualquier lago a hacer su marinismo y encontrar la muerte en lugar de encontrar un trozo de meteorito también desde la política desde la religión pues muchos han intentado arrimar las cuasas jardinas algún líder religioso ortodoxo para que miremos más al cielo y menos a nuestros problemas mundanos hasta el líder nacionalista radical de Rusia Vladimir Zinimovsky que anoche aseguraba que no se trataba de meteoritos sino de Estados Unidos probando un nuevo tipo de arma una semana de señales y también la conspiración evidentemente flotando sobre este ambiente pero que yo estoy aquí en este caso en mitad del estudio uno de la SER con un flexo Javier Sierra a un lado Carmen al otro flanqueándome más allá más en la sombra Javier Pérez Campos y Santiago Camacho Fermín y Noel delante y tengo una sensación un poco de un extraño sueño contar a los oyentes que un Tunguska que es la vieja imagen que todos hemos leído en los libros algo que nunca volverá a pasar algo que ocurrió por fortuna decían y es así en uno de los lugares más remotos del planeta Tierra algo que dejó cientos de miles de árboles mirando en un mismo sentido algo que vieron como un sol que emergía bueno pues estar contando que esto ha pasado ayer me produce una sensación de verdad rarísima el caso de Tunguska que está en la retina de todos los que nos hemos interesado por estas cuestiones surge el 30 de junio de 1908 a las 7.17 de la mañana también es una aparición o un incidente muy madrugador y en este caso los cálculos que se actualizan cada cierto tiempo sobre las causas y el impacto los efectos de aquello es bastante sorprendente se habla ya de 80 millones de árboles afectados 80 millones de árboles afectados en un radio de unos 2150 kilómetros cuadrados un radio que cuando es contemplado desde cierta altura muestra un aspecto muy curioso es como una gigantesca ala de mariposa como si cualquier cosa que hubiera estallado sobre ese lugar lo hubiera hecho a unos cuantos metros de altura y hubiera dejado toda su potencia devastadora liberada para en fin hacer descarrilar el transiberiano desplazar en fin decenas de tribus de las que no se volvió a saber nada algunos ciegos exacto no sabemos tampoco el número de víctimas mortales que causó Tunguska porque esto sucede en 1908 y lo que sorprende todavía más lo que marca el acento de este misterio es que tardamos o tardaron los científicos rusos 20 años en ir al lugar la academia de ciencias ya de la unión soviética recién estrenada la unión soviética decide enviar una expedición al lugar de los hechos esperando encontrar un gigantesco meteorito de hierro que les podría servir para sus fundiciones ese fue el propósito final no encontraron el meteorito de hierro pero tampoco encontraron el cráter Leonid Kulik y las investigaciones en Tunguska pero es que hasta el día de hoy un siglo y tres años después bueno y cuatro años después sigue habiendo incógnitas no se han encontrado hay un inmenso debate entre quienes creen que han encontrado fragmentos que tienen que ver con Tunguska y quien dice que siguen poniendo problemas para llegar a la zona nosotros hemos intentado en diversas ocasiones que nuestro equipo de televisión vaya allí y hacer un reportaje sobre Tunguska y te ponen todo tipo de trabas para que al final no vaya se han hecho reportajes se han hecho algunas te estoy diciendo de nuestro equipo las veces que lo hemos intentado no hemos podido ninguna y sigue habiendo un debate y se habla en los medios de comunicación precisamente cuando ha ocurrido este hecho de el meteorito de Tunguska cuando no se yo si está demostrado del todo que sea un meteorito ahora lo que si es indemostrable es por ejemplo esa teoría que entra dentro de la conspiración y yo no sé Santi que se está diciendo en el mundo de la conspiración en un mundo global donde se comparte la información en esas redes más clandestinas de alguna forma claro cuando los propios políticos dicen que ha sido un arma uno se tiene que quedar impresionado bueno hay que ver el perfil del político que lo dice Vladimir Zidinos que es el presidente del partido liberal ruso y es un incendiario político profesional es un tipo muy polémico que da unas declaraciones siempre muy exageradas muy extremistas y no solamente ha dicho que esto podía tratarse no el afirmado que se trataba de un arma secreta estadounidense sino que además lo justificaba diciendo que el secretario de estado John Kerry había estado intentando reunirse con Sergey Lavrov su homólogo ruso estos días pues precisamente para advertirle de que esta prueba iba a tener lugar efectivamente esa reunión si ha tenido lugar pero parece ser que ha sido porque ambas potencias están muy alarmadas por las pruebas nucleares de Corea del Norte y querían pactar una posición común pero no es que ha rimado el asco a su sardina y ha dicho que bueno que esto era básicamente por este arma secreta estadounidense que ha estado a punto de caerles en fin es curioso porque precisamente esta semana también teníamos noticias de esa especie de experimentación semiclandestina de Corea del Norte que es un país lleno de secretos desde luego y se hablaba de un terremoto un seismo provocado por estas pruebas balísticas extrañas y el retemblido hasta de un volcán también se habla de seismos a raíz de la aparición de este bólido extraño sobre Rusia el incidente de ayer ha provocado terremotos si no es que haya provocado terremotos los especialistas lo han descartado que pueda ser lo mismo lo que pasa que ha habido vecinos que han dicho que que casualidad que ellos también vieron una especie de bolas de luz que caían y acto seguido segundos después se producía un terremoto de 6,8 grados en una zona de Siberia está diciendo que no que no puede ser que ese terremoto ha sido causado ya saben dónde está el epicentro además a cuántos metros bajo tierra ha sido causado y todo y que no tiene nada que ver una cosa con otra pero vaya usted a saber también están diciendo que el asteroide 2012 de A no tiene nada que ver y en cambio otros astrofísicos dicen que bueno que es que estudiar la órbita el movimiento por el que han caído los meteoritos y que dentro de un tiempo verán si tienen algo que ver o no con lo cual ya lo están poniendo en duda y ha habido además más casos es decir ha habido otra otra esfera anaranjada que ha cruzado el cielo de la bahía de San Francisco es decir sitio más poblado probablemente imposible en todo el planeta delante de millones de testigos y en Cuba también ha habido otro acontecimiento también esfera anaranjada unos pescadores sí a las 8 de la tarde estaban viendo estaban pescando y de repente habían cruzado por el cielo una gran bola lo describían ellos así que dejaba una estela con lo cual se está hablando de bólido de meteorito lo mismo no saben qué si no han encontrado tampoco ningún tipo de restos hay muchas instituciones muy importantes además que se encargan de la vigilancia de alguna forma de este tipo de objetos imagino que ahora en una época de crisis no es buen momento para nadie pero si hay una sensación de no control sobre lo que ocurre en el espacio aunque evidentemente el mensaje de tranquilizadores que todo está bajo control como ocurre en casi todas las cosas un poco extrañas vamos a saber un poco qué ha pasado con españoles que estaban allí en el epicentro de la catástrofe entre comillas pero antes me gustaría que nuestro público escuchase algunos científicos y expertos es significativo con lo que cuentan del peligro esto es muy claro que suponen estos objetos y el descontrol que hay nuestro compañero José Manuel Nieves director de ciencia tecnología de ABC y el director del observatorio de Almadén de La Plata en Sevilla nuestro amigo Miguel Gilarte porque ambos y yo incluso tengo que reconocer que a veces les he enfriado la pasión por el tema diciendo bueno yo no sé lo veo tan lejano esto de los meteoritos ellos siempre los dos están diciendo no cuidado Iker que esto sí que es peligroso pero no se cuenta les escuchamos tenemos un grave problema porque yo pienso que el mayor peligro que tenemos nosotros son los asteroides yo creo que ni siquiera una guerra una guerra nuclear ni siquiera las ilusiones volcánicas nuestro planeta necesita ya una respuesta científica yo creo que contundente y eficaz para poder destruir o desviar el mayor peligro para la humanidad que como digo son las amenazas de los asteroides sigo insistiendo que lo más importante es detectarlos los grandes los conocemos los medianos conocemos algunos pero los pequeños y los pequeños pueden acabar con una ciudad entera esos no los conocemos y lo que hay que hacer es un toque de atención porque antes o después antes o después habrá una desgracia y habrá una desgracia grande esto ha sido un susto pero si esa roca es un poquito más grande y cae encima de una ciudad en lugar de heridos por cortes de cristales y por la onda expansiva pues tendríamos miles de muertos la semana de la renuncia del papa después de ¿cuánto tiempo Javier? después de cuánto tiempo Celestino V ah bueno han pasado fíjate desde el siglo XII desde el siglo XII efectivamente es que estamos hablando 800 años 800 años y han pasado esta semana y algo parecido de Tunguska 100 años ¿no? o sea por lo menos estamos ante una noche absolutamente histórica sí donde se repiten ciclos extraños eso es verdad ¿no? porque incluso fíjate en el caso de Tunguska una de las cosas que se llegó a decir es que podría haber sido un fragmento de un cometa que en ese momento pasaba cerca de la Tierra ¿no? es algo que nos hemos olvidado pero el cometa Enke en el verano de 1908 es uno de los cometas en fin con órbita periódica perfectamente estudiados estaba pasando cerca del planeta y algunos pensaron que quizá un fragmento fue lo que impactó sin demostrar sin encontrarse sin encontrarse sin demostrar no sabemos si fue antimateria si fue un cometa si fue un asteroide si fue el rayo de la muerte de Nikola Tesla no tenemos ni idea o cuidado que es que recuerda las teorías de Kazantzev y Zaitzev ¿no? también de la Academia de Ciencias hablando también uno de ellos de un artefacto desconocido que estalló ¿no? bueno se ha hablado de todo pero curiosamente había españoles en una zona que nos puede parecer tan remota has podido hablar con algunos de ellos Javier y para resumir ¿qué comentaban? ¿qué decían? pues hemos hablado en concreto con Bennett Presas que es concejal de turismo de Salou él estaba precisamente en esa zona concreta justo en esa ciudad en Chelyabinsk él estaba en un hotel junto a su a su a su gente ¿no? a sus colaboradores que estaban viajando por toda Rusia precisamente haciendo una labor de bueno de promoción de la Costa Dorada ellos se levantan esa mañana y dicen que no son muy testigos del sonido ellos descubren que está ocurriendo algo por la luz por esa luz que algunas personas decían que era una luz irreal ¿no? es curioso que muchos confirman lo mismo muchos testimonios una luz irreal una luz que no parece de este mundo una luz con una gran claridad y como ocurre en el arte ¿verdad compañero? a veces lo que sale en las cámaras no es exactamente lo que percibían los testigos in situ ¿no? debía ser una luz muy impresionante ocurrió en Chernóbil lo mismo hay muchos testimonios de luz de Chernóbil que es más muchas personas tuvieron gravísimos problemas en Santiago Camacho porque se quedaron mirando el espectáculo en un sitio además el puente de la muerte le llaman que tenía perfecto acceso visual directo con el reactor número 4 y ahí hubo un montón de gente que se quedó toda la noche mirando el espectáculo de fuegos artificiales y muchos de ellos no pasaron las 24 horas siguientes claro porque la lluvia seca de esa especie de materia del confín del universo los estaba atravesando algunos notaron incluso decían ¿no? como un impacto dice llovía pero sin llover es una de las declaraciones más impresionantes de Chernóbil grupo de ciclistas y cuando llegaron a su casa vieron que estaban con un moreno era el moreno de la muerte nuclear ¿no? ¿cómo quedaría irradiado ese puente que a día de hoy sigue siendo zona prohibida? es decir se puede ir razonablemente por casi todo por casi todo Piripiat con tu guía pero justo el puente que efectivamente quedó irradiado directamente de todo lo que salía del reactor a día de hoy es una zona absolutamente prohibida para los turistas y no ha podido tampoco ser desmantelado ni ha podido ser desmontado de una forma segura porque aquello todavía conserva una dosis importante de radiación y lamos esto en una semana en la cual también Chernobyl ha sido noticia porque las descripciones Javi si leemos los informes de los testigos los que sobrevivieron y los que no que dejaron plasmada su impresión hablaban de luz irreal que es de las pocas veces que yo bueno en algún caso de estos raros de ovnis lo he escuchado ¿no? pero una luz que no es ni artificial ni natural que es muy clara y que debe impresionar mucho pero incluso a nivel psicológico tiene una carga psíquica muy fuerte ese encuentro y es lo que se refleja en los periódicos de medio mundo lo que dicen muchísimas gente si y a posteriori lo que ellos notan es el efecto de la onda expansiva que hace retumbar los cristales del hotel en ese momento todo el mundo se mete dentro se alejan de los cristales porque piensan que pueden romperse en cualquier momento pero tal es el impacto de lo que está ocurriendo que dice que toda la gente que está en la recepción del hotel sale fuera 16 grados bajo cero en mangas de camisa prácticamente para ver lo que está ocurriendo y solo es al cabo de unos minutos cuando entienden que ha ocurrido algo importante porque empiezan a llegar los sonidos de las ambulancias de la policía empiezan a estrecharse los cercos para ver que está ocurriendo en toda la zona y bueno dan detalles de todo tipo hay cosas por ejemplo como que las comunicaciones telefónicas se cortaron durante unos minutos por cuestión del impacto de la onda expansiva y eso aumentó el pánico entre las familias que no sabían donde estaban sus diferentes miembros de la familia y que bueno o sea colapso digamos de las ciudades claro y que hayan que había ocurrido por un fenómeno así y nos cuentan y nos dicen que hombre los grandes están más o menos controlados si un artefacto de este tipo cae a plomo que provoca o sea provoca un accidente muy serio claro estamos en el tiempo de internet y se han difundido fotografías que no tenían nada que ver de algunas minas y lugares muy célebres incluso con fuego perpetuo como si fuese el cráter de Rusia o sea es un poco la picaresca de la red que llega ya a un nivel pero yo no sé si hay datos a este momento de la noche Carmen para saber si el cráter del lago helado que se ha publicado hay que andarse ya con un ojo porque uno no sabe lo que se publica que mandan las agencias y que de verdad se ha hablado de submarinistas aguas congeladas pero se ha encontrado algo nada porque habido noticias que decían que sí no 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 ha habido buzos que se han sumergido es más las últimas noticias es que el gobierno había censado ya lo que es los buzos habían hecho que no se sumergieran más y no saben si mañana o ya lo van a dejar para el lunes el volver a sumergirse porque además no ven nada dentro de las aguas heladas dicen que está la visibilidad malísima y que no han encontrado absolutamente nada con lo cual han acordonado la zona eso sí que se ha visto en fotografías no dejan acercarse a la gente porque muchos quieren sumergirse y lo que han hecho es poner vigilantes ahí en la zona hasta que los buzos especializados en eso vuelvan a sumergirse en esas aguas e intenten encontrar algo lo que sí han hecho ha sido analizar el agua donde supuestamente ha caído el meteorito el agua de ese lago que además ese lago da agua a mucha gente que la gente lo bebe con lo cual era un peligro y dicen que parece un meteorito bastante férreo es decir que tiene bastante hierro pero que no no hay ningún peligro para la salud de las personas que están bebiendo ese agua lo que siempre dicen que luego vendrán enfermedades yo bebería embotellada ya pues y que tiene mucho gamma mucho rayo gamma dicho radiación gamma eso es no creo no creo sí pero sí que tiene radiación gamma que ya se ha analizado pero que no es está en los límites de que no es peligrosa para el ser humano bueno pues fíjese usted de lo que digan yo desde luego no me fiaría mucho pero porque uno se vuelve desconfiado con el tiempo pero de todas las imágenes que están surgiendo ahora mismo en estos minutos de lo que ha pasado que es lo que más os llama la atención a nivel gráfico a nivel periodístico amigos a nivel de reacciones yo he visto no las he visto imágenes de mucha gente ensangrentada y tú dices como que un meteoro en las alturas provoca esto es que es un contraste bueno a mi lo que me ha llamado la atención es que está empezando a funcionar la sociedad de la información todo el mundo va con sus cámaras de vídeo a cuestas dentro de los teléfonos móviles luego te cuento de por qué hemos podido ver también todas estas cosas que es un fenómeno muy ruso porque eso es increíble es decir en otras circunstancias y en otra época se hablaría de esta noticia pero no tendríamos los vídeos que son realmente impactantes del fenómeno no ya de las víctimas sino del propio fenómeno bueno esas imágenes las tenemos porque en Rusia prácticamente la totalidad de los coches llevan una camarita que graba absolutamente todo el trayecto y todo lo que se hace con ese coche ¿por qué? porque el caos circulatorio en Rusia es tal que los accidentes son continuos y es más hay picaresca de gente que se lanza a las ruedas de los coches para simular accidentes y pedir luego una indemnización de tal manera que todos los conductores se han provisto de estas cámaras para grabar todo lo que sucede y poder aportar en un juicio pues esa grabación como prueba pues gracias a esa picaresca rusa tenemos imágenes absolutamente increíbles de este suceso natural hay una circunstancia que también están bregando ahora las autoridades que es que no tenemos que olvidarnos a día de hoy en la zona esta noche hay 12 grados bajo cero y se ha quedado sin ventanas es decir están repartiendo mantas tienen un problema muy serio porque estamos en pleno invierno ruso y las ventanas son evidentemente necesarias vamos a ver qué dice nuestra audiencia rápidamente sigo muy confuso con la teoría de es que venía por el lado diurno no sé venía por el extremo izquierdo yo que sé por dónde venía la explicación y por eso oiga es que no se puede hacer nada y claro de repente el ser humano es consciente de que pues eso podemos ser bombardeados en cualquier momento por un montón de elementos no lo teníamos en la cabeza es que era lo que decía José Manuel Níbez los meteoros de entre 5 y 10 metros de diámetro este parece que podía ser más grande no son detectables o sea no hay ahora observatorios que se dediquen a detectar a esos pequeñitos sí a los más grandes por eso lo del 2012 de A que una cosa otra información que ha salido ahora ha pasado muy cerquita de la Tierra pero es que en el 2080 dicen que tiene todas las posibilidades de impactar directamente contra la Tierra y este es más grande no no el mismo el 2012 de A por eso digo pero que este es mucho más grande comparado sí claro este se carga vamos 70 metros de aire este se carga gran parte del planeta vamos con los mensajes milenio3 con número arroba cadenaser.com y en las redes sociales nos pueden buscar en nave del misterio tanto en facebook como en twitter como en google plus queridos amigos de Aden Milenio la pasada noche del jueves 13 de febrero alrededor de las 22 horas es decir 10 de la noche estábamos en el jardín de nuestra casa mirando las estrellas como tantas noches y vimos en el cielo un cuerpo luminoso celeste avanzando a gran velocidad sentido noreste realizó una elíptica descendiente estallando y emitiendo un gran destello anaranjado vivimos lejos de la gran ciudad por lo que tenemos la gran suerte de ver un cielo muy despejado y sin contaminación lumínica residimos en el vergel muy cerca de denia alicante lua y álvaro nos lo contaban sobre las 050 de hoy se ha visto una especie de esfera anaranjada en los cielos de jaén ha sido durante pocos segundos el tiempo que se ha podido observar nos lo decía isaac curioso porque antes nos escribían de córdoba y ahora de jaén bueno si hay información fermín seguimos muy atentamente esa información porque quizá haya algún testigo que haya podido captarlo grabarlo ver algo y sería muy interesante si tiene que ver si es un fenómeno concomitante si está pasando algo en los cielos algo puramente natural pero extraño para el ser humano y tenemos información buena es así que pues toda esa red de cientos de miles de amigos está en el mismo movimiento y vigilando las alturas esto sería un poco una alerta ovni forzada por lo que está pasando y ovni porque son objetos volantes de momento no identificados muy escurridizos pero es curioso porque en las últimas fechas ya no se habían antes del incidente de la tungusca moderna vamos a llamarlo así ya habíamos recibido informaciones de personas que veían cosas en los cielos muchos amigos pueden decir hombre es el impacto de la noticia y que todo el mundo ve cosas en los cielos pero curiosamente los envíos eran anteriores y no siempre ocurre hay semanas meses incluso en los cuales no recibimos información de este tipo y hay franjas flaps que dirían aquellos flanjas en las cuales las personas nos envían un montón de información coincidente o no de observaciones en el cielo nos enviaban también información de que al parecer en las últimas horas también un meteorito se ha podido ver en Japón tenemos que ver si esa información es cierta habrá que investigarlo Paula Plaza decía creo que no podemos hacer tantas cosas contra los meteoritos como nos dicen o nos hacen entender Lola García en la Biblia dice el apocalipsis caerán bolas de fuego aunque también dice que nadie sabrá ni el día ni la hora Tania que Tania está muy bien eso de invertir en recursos para repeler las amenazas que lleguen del cielo pero habiendo tanto armamento nuclear almacenado por todo el globo yo tampoco me sentiría mucho más segura que digamos Ismael y Leira Santiago vivimos a merced de la suerte del destino en el lugar que ocupamos en el universo eso sí a diario en cualquier sitio donde estés eso de verdad planificar las cosas a mí me sorprende mucho para tres años dentro de cuatro años me voy a casar ¿verdad? se escucha mucho Antonio desde Sevilla dice ¿habéis pensado la posibilidad de que todo esto sea una prueba de HAARP? ya ha salido mira ya ha salido el que faltaba me estaba sorprendiendo no no evidentemente esto está bastante bastante documentado que es lo que se ve y lo que se ve está bastante claro en las grabaciones lo que sí que está lo que sí se habló es que si podía haber sido interceptado y de hecho Rusia Today hizo un primer informe sobre el tema diciendo que la unidad de defensa aérea de Urkuzka sí bueno da igual los centros rusos había lanzado había lanzado un misil el equivalente a los patrios norteamericanos y gracias a eso pues habían podido interceptar en el aire este aparato y minimizar los daños la noticia ha sido desmentida por la defensa rusa hombre y hay algunos medios que tienen que ver con Rusia que en fin aquí ponernos un poco ahí en el lavadero mira Jorge Daniel dice todo esto no ha ocurrido en diciembre al final del año marcado pero sí que ha ocurrido justo al final del año chino el mismo día que empezaba el nuevo año chino el papa dimitía tenemos al gobierno en el punto de mira vivimos una crisis mundial tenemos un robot en Marte aparecen plagas de sapos mutantes en Australia y llueven enormes meteoritos en Rusia y llueven también arañas en Japón creo que era lo de toda la vida de Dios los mayas hablaban según los expertos de un importante cambio de ciclo los mayas compartían la más importante deidad con los aztecas que atacó al serpiente emplumada y curiosamente siempre he pensado que muchas de sus criaturas guardan una interesante similitud visual con los dragones chinos bueno es el año de la serpiente chino tendría algo que ver luego hablaremos mucho de simbología y significados para el planeta entero con el asunto de la renuncia del papa veréis yo no digo que sea así o no lo que dicen los expertos es sorprendente pero todos coinciden en que algo muy potente se está moviendo en las corrientes esenciales de este planeta mira en Cádiz también han visto una luz anaranjada sobre las 22.45 lo hemos visto en una plaza de un barrio de Cádiz que se llama La Viña además hemos estado debatiendo la misma plaza y sabemos que seguro que no era un avión Javier por supuesto Fermín si podemos vamos intentando hacer una gestión por ahí quizá tengamos a lo largo de este programa algunos testimonios grabados o alguna llamada para ver si tiene alguna coherencia de todo esto Carlos nos dice que la OTAN no pero que en la base de Morón se está montando un observatorio que podría controlar todos estos objetos del hemisferio norte interesante interesante información sí Vidal no es casual lo atómico de la zona de impacto por los residuos no habrá magnetismos o algo parecido vamos a hacer una cosa rápidamente porque vamos a conectar con César Cabó controlador de la torre del centro de control aéreo el más importante de este país y uno de los más importantes del mundo porque ha habido ecos ovni como suena es lo que faltaba para esta semana esto no es muy habitual esto sería un tremendo titular si ocurriese lo que vamos a contar ahora en los años 70 sería detectados en radar doble exclamación y la prensa muy interesada ya se está hablando también de ovnis al lado del meteorito de Rusia lógico también con todo el remoce de información muchas veces apócrifa y falseada y desnaturalizada o igual no no lo sé pero desde luego lo que ha pasado y se ha detectado en baraja nosotros podemos decir que viene por parte de uno de los grandes profesionales de alguna forma científicos y técnicos que vigilan nuestro cielo y los vuelos y además es que no es la primera vez es lo más curioso antes soluciones científicos como Francisco Anguita el catedrático de ciencias planetarias una autoridad en la materia siempre lo digo o José Manuel Nieves veréis que curioso nos hablan de qué se está pensando ya por parte de los científicos que creen que estos asteroides bólidos meteoritos son un problema grave para la raza humana a mí el que me hace más gracia es uno que se llama B612 se trata de algo que van a poner en práctica en un ensayo real en 2015 y que es una especie de remolcador de asteroides con un motor de bajo empuje pero que a largo plazo podría cambiar la órbita del cuerpo que pudiera estar en rumbo de colisión contra la Tierra otra solución fíjate es un hecho tan tonta como pintarlos de un color que refleje muchísimo la luz solar o que absorba mucho la luz solar porque al hacer esto y mediante un efecto muy bien estudiado en física el propio sol los propios del sol poquito a poco poquito a poco podrían ir cambiando la dirección de ese asteroide y hacer que finalmente no chocara con la Tierra este mismo sonido que nos pone Noel Calero Rendezvous 1 Yamichelear 1986 de alguna forma también parece un gran sonido un gran rugido del espacio o de la propia madre Tierra la información se interconecta hoy como nunca y también surge en fantasmagorías hay muchas personas que están relacionando aquellos sonidos ¿os acordáis? de hum el zumbido por cierto algunas de las grabaciones en esta zona donde ha ocurrido lo del meteoro hombre es mucho unir o no o pasan cosas que nosotros ni siquiera concebimos y que si tienen cierta relación bueno lo que ha ocurrido ahora es sorprendente la tarde de ayer a las 20 horas y 3 minutos y desde luego hay que agradecer que personal del ámbito del control aéreo español que era un mundo absolutamente hermético hable como ya pudimos hacerlo hace un año y pico de ovnis o de ecos extraños que pueden tener seguramente explicación ahora como vais a ver hay casos realmente complejos ha pasado y no muy lejos de madrid en pleno corazón de la piel de toro ha ocurrido algo que tenéis que conocer aquí en milenio 3 centro de control de barajas César Cabo buenas noches hola muy buenas noches ha ocurrido algo que quiero que nos cuentes hace prácticamente unas horas sí bueno eso fue ayer por la tarde yo estaba de turno de tarde en el centro de control y entonces al parecer había unas trazas radar extrañas y claro alguien lo vio y de hecho vinieron a mí y bueno pues era en una de las pantallas radar el espacio aéreo está dividido en pantallas en sectores cada sector es un trozo geográfico de España en el aire y entonces había un avión que no sé si era de Arnostrom ahora mismo me dudo creo que era un Arnostrom que la pantalla veía el controlador bueno la controladora en este caso que había dos trazas o sea como dos puntos al lado del avión sin identificar obviamente porque es un radar primario que no identifica pero se veía que iban como escoltando aparentemente entonces le pregunto a la controladora al piloto si veía algo ¿y es normal eso César? es decir que haya dos puntos o dos señales escoltando un avión y que no tenga esa información hombre es un poco extraño ocurre muy lo que ocurre muy a menudo o sea probablemente es un fallo del radar como ya os comenté la otra vez cuando estuve en el programa que eso pasa de cuando en cuando pero cuando persisten en el tiempo y duran más de unos segundos es cuando la cosa ya te llama la atención y pasa de anécdota a algo con un poco más de sustancia entonces ayer el caso es que podía ser un atraserrador un falso eco o sea el avión a veces al rebotar la señal del avión produce como un acople y hay un doble ¿no? del propio avión pero en este caso eran dos no era solo uno y se mantuvo durante mucho tiempo o sea se prolongó mientras el avión iba avanzando por la pantalla durante unas cuantas millas y el piloto evidentemente no vio nada o sea no fue un avistamiento era únicamente el controlador quien en su radar veía esas trazas los pilotos en su propio radar en la anticolisión que tenían no lo veían ¿es el acontecimiento más raro a este nivel de las últimas fechas? no es que tampoco es muy raro yo creo que todos los días como os comenté la otra vez pasan ese tipo de cosas quizá no con dos ecos falsos pero no tenemos ningún protocolo no tenemos ningún protocolo de anotar cada vez que nos ocurre algo o incluso si hay un avistamiento ¿no? que a veces hay avistamiento entonces ayer a raíz de este suceso en esa misma pantalla se acercó otra controladora como estábamos comentándolo y dijo aquí es donde pasó el año pasado el avistamiento que tuve claro yo recordé que justo fue en febrero más o menos yo se ve en febrero también o principios de marzo del año pasado en esa misma pantalla en ese sector aéreo en la zona geográfica de España hubo un avistamiento eso sí que fue el piloto no nosotros sino un piloto que lo notificó cuéntanos por favor César te escuchamos un avistamiento por tanto el lugar la ficha que hacemos ¿no? de vuelo en este caso nos lleva a más o menos febrero o marzo de 2012 sí misma zona del mapa de España ¿y qué es lo que pasa? pues aquí hay una controladora que está recibiendo instrucción bueno constantemente hay controladores que vienen y pasan un periodo de instrucción con un controlador al lado que te supervisa obviamente y luego pasas unos exámenes y ya estabas recibiendo la instrucción y vieron en la pantalla radar pues lo que te he dicho una traza una traza radar pero no identificada una primaria o sea no era el rombito con toda la información de un vuelo sino que de repente ven un puntito en la pantalla pero que en vez de ir con la estela que te decía de velocidad pues esto iba a una velocidad disparatada o sea cruzó la pantalla en cuatro barridos cuando realmente lo cruzan pues en treinta y pico o sea aquello iba a una velocidad absurda que es muy raro pero claro es que ningún objeto vuela esa velocidad o sea diez veces más que un vuelo convencional pues yo creo que sí no sé exactamente si diez pero vamos cinco, seis, siete o sea en unos cuantos barridos del radar aquello había cruzado el sector pues bueno les llamó la atención pero como digo pues se asume que es un fallo del sistema del radar porque no tiene no tiene mucha lógica y al cabo de unos minutos en esa misma zona después de haber ocurrido esa cosa un poco extraña que es bastante raro de repente hubo un avión que era un avión británico una compañía británica que le preguntó a ella si le daba información si tenía algún tráfico cerca y bueno pues claro ella mira la pantalla y no ve nada ve a ese avión solo en un espacio bueno pues de unas cuantas millas a la redonda no hay nadie y el avión insiste y dice que tiene pues unas luces y que ve unas luces o sea el piloto está viendo unas luces ella no ve nada el piloto dice que ve las luces que son unas luces que están parpadeando que las tiene en un lado y luego se le mueven por aquí y por allí y la controladora no ve nada y el piloto se va poniendo un poco nervioso o sea se nota por lo que me contaba ella ayer que estaba estaba el piloto un poco tenso y entonces ella le pregunta que le describa que tipo de aeronave era bueno descríbame usted lo que está viendo claro nosotros no veíamos nada y el piloto dijo no sé lo que estoy viendo que eso francamente que te lo diga un piloto pues es bastante inquietante intentó dar algún tipo de descripción aunque fuese somera César de la forma dijo no sé lo que estoy viendo literalmente ayer me lo repetía y dijo no sé lo que estoy viendo y eran una serie de luces por lo tanto eran luces que parpadeaban y que se movían entonces el avión como estaba nervioso pidió descender para un poco pues quitarse de ahí en medio no tenía por qué descender era un avión que estaba sobrevolando el espacio aéreo no venía a Madrid pero pidió descender y cambiar de nivel entonces cambió de nivel y al parecer las luces aquellas también cambiaban de nivel pero bueno al cabo de un poco ya desapareció y lo curioso César es que ocurre en la misma zona donde ha ocurrido este eco extraño sí, sí curiosamente ayer cuando lo estábamos comentando sí salió a la luz que había sido en el mismo espacio aéreo no sé si es que la zona de Burgos es más propensa pero vamos bueno la zona de Burgos ya hablando entre nosotros es todo un clásico en cuanto a supuestas observaciones lo que pasa que no había habido mucha información es muy curioso esto César porque en la historia digamos de los clásicos encuentros con ovnis y pilotos hay uno precisamente en la zona de Burgos en una zona que debe haber un aeródromo o no sé si es todo de Villafría donde un objeto supersónico en velocidad muy grande pero te hablo de los años 50 y provocó una de las primeras investigaciones del ejército del aire y era quizá en el mismo entorno en la misma zona me contabas que el piloto se había quedado un poco inquieto era un piloto inglés sí, era un piloto británico y sí que me dijeron que además tú lo notas nosotros cuando estamos controlando los aviones igual que si nosotros nos ponemos nerviosos ellos lo detectan también nosotros lo detectamos que suele ocurrir cuando hay tormentas cuando hay tormentas que es cuando más se complica el tráfico aéreo pues los pilotos se ponen más tensos y nosotros tenemos que intentar tranquilizar tranquilizarles desde tierra que para eso estamos para dar orientación y para controlar entonces sí que lo notaron que estaba el piloto hombre yo me imagino que claro estás volando ves unas luces te dice el controlador que no hay nada y tú estás viendo físicamente una cosa ahí pegada yo qué sé pues a 10 milímetros a 10 kilómetros de altura pues hombre y con la sensación de seguimiento que es lo que se reproduce un poco en la pantalla por lo menos en este último caso de sea lo que sea el caso pero de acompañar al avión ¿no? sí, sí lo estaba acompañando el piloto quiso un poco quitarse de en medio empezó a bajar y aquello bajaba y luego ya un momento que se fue después como siempre Cesar no se suele saber nada ¿no? no se hace influencia de esto porque no hay ningún protocolo no se le pide al piloto que describa más nosotros no tenemos ningún registro que bueno tampoco es que a lo mejor investigues y descubras más porque sin el radar no sale y el piloto te puede hacer una descripción física de lo que ha visto o que ha haber visto pero bueno por lo menos sí que puedes tener una estadística y ver cada cuánto ocurre qué tipo de sucesos son si son fallos del radar claramente hay avistamientos físicos del piloto en fin pero no hay un protocolo ¿fueron casos diurnos o nocturnos? no, esto fue por la tarde no, no, esto era por la noche esto fue en el turno de tarde ayer era el turno de tarde y era sí, eran ya las 8 o iba a ser de noche y lo del año pasado era también era también por la noche sí, porque el piloto era de noche oye Cesar te agradecemos muchísimo como siempre la amabilidad que tienes con nosotros el informarnos y eso sí, por favor cuando vuelva a ocurrir alguna cosa de este tipo conectamos de inmediato ¿vale? muy bien, perfecto un abrazo muy grande y a seguir vigilando los cielos Cesar, gracias adiós impresión escuchar a Cesar Cabo uno de los controladores aéreos al mando y vigilancia de lo que pasa en los cielos de este país tan curioso en el que vivimos estábamos pensando aquí y más con esta música del maestro Evangelis de fondo la lluvia metálica que en otra época lo decíamos esto sería un titular pidió orden para descender el piloto hay que imaginarlo para descender su nivel por aquellas luces que le acompañaban estaban viendo las luces directamente un carrusel de luces que seguía un avión inquietud en el piloto la misma zona que ayer por eso es interesante la misma zona que ayer fue marcada por otras dos trazas desconocidas sin matricula entre comillas objetos volantes no identificados o no escoltando a otro avión un poco más allá del puerto de Somosierra entrando ya en las entrañas de una de las zonas más ancestrales y mágicas de España que tantas veces hemos pateado tras los ovnis la provincia de Burgos ¿qué está pasando? ¿qué está ocurriendo? racionalmente lo lógico es acudir a todo bajo control ¿verdad? es el discurso de esta noche todo bajo control y resulta que todo es permanente sorpresa a lo mejor el piloto británico que llevaba su aeronave comercial en la vertical de esa zona entre Burgos y Segovia no creía en los ovnis a lo mejor alguna vez quien sabe se había reído de otro compañero que habló de ovnis pero le tuvo que cambiar la tez y tuvo que ponérsele un nudo en la garganta porque aquellas luces captadas por el radar estaban ahí junto a él yo sé que si alguien os pide una opinión por supuesto y también a los oyentes porque esto amigos ocurrió ayer y nos lo cuenta de alguna forma este hombre César Cabo que yo le agradezco de corazón porque esto sí que no es normal y esto sí que es abrir la lata del hermetismo y del secreto gracias César seguimos en contacto porque algo debe estar ocurriendo pero sé que si alguien le emociona esto especialmente es a Javier Sierra que estaba escuchando absolutamente embriagado algo que sería un caso clásico que ocurre muchas veces lo dice el propio César que se deja de lado que no hay ni protocolos cuántas aeronaves españolas y no españolas y en diferentes países son de repente escoltados por intrusos en la ruta y por qué no nos cuentan nada por un momento he viajado a los 70 a esa época en la que estos casos ocupaban como bien decías titulares en la prensa no sé lo que he visto o no sé lo que he estado viendo sería el titular probablemente de esta noticia si estuviéramos en 1976 77 78 en los años de la gran actividad ovni pero claro esto acaba de suceder y ha sucedido en la semana del papa y en la semana del meteorito de repente la pregunta que estaba rondándome la cabeza es ¿y si vuelven? claro que la sensación Javier es tú lo has dicho en los 70 se hablaba de esto puede que el fenómeno siempre haya estado ahí y seamos los medios excepto algunos los que ya hemos dejado de hablar de esto puede ser pero fíjate aquí se abre una vía de investigación muy curiosa ha sido el centro de control aéreo de Barajas el que ha detectado estas trazas escoltando a un vuelo comercial lo interesante sería saber qué opinan en Pegaso y en Polar que son las dos bases que tiene el ejército del aire español en Madrid y en Zaragoza respectivamente y que controlan los vuelos en fin cualquier cosa que sobrevuele en nuestro espacio aéreo esté o no identificado tenga o no matrícula ¿lo detectaron también ellos? ese sería el siguiente paso y vamos a hacerlo vamos a investigar veremos si tenemos respuesta con la claridad y apertura que nos ha dado en este caso César Cabo allí lo vivieron centro del control me imagino porque ya hemos contado dos o tres casos en el último año y medio pero me imagino la expectación os imagináis ese mundo también es tan de película de las pantallas siguiendo a los aviones y todos arremolinados en una pantalla porque se está viendo algo que oficialmente es imposible lo decía dos ecos a la vez escoltando en la misma zona donde pasó el otro caso ¿qué ocurre? ¿qué pasa? esto siempre llega al cajón de lo marginal esto en el fondo es un material comprometedor pero el propio César sabe muy bien que esto genera un enorme interés y fascinación está ocurriendo ¿tendrá que ver con lo que está pasando ahora y lo que nos han dicho amigos de Jaén Córdoba y Cádiz esta noche? yo no lo sé o tiene que ver con algo de los asteroides no lo sé no encuentro ningún sentido no tiene lógica no aparente lo interesante es que el piloto desde la propia ventanilla hay que imaginarlo vio como aquello le escoltaba le rodeaba y bajaba con él y lo define como con muchas luces no sé lo que estoy viendo hay más informaciones sobre vistamientos de momento siguen ahí Jaén Córdoba sí por la zona del sur que es un momento interesante se han concentrado ahí Jaén Córdoba dos días antes por la zona de Levante bueno investigaremos Javier porque quizá tengamos testimonios muy interesantes pero esto demuestra compañeros sin duda que el fenómeno pese a quien pese digan lo que digan no se acostumbren a marginalizarlo ¿no? sigue presente o aparece justo ahora ¿por qué? por algo bueno desde luego estamos ante la semana más intensa de los últimos tiempos hay que entrar de lleno no es el claro compañero cambiamos de tercio hay que entrar de lleno en la gran noticia no del año sino quizá del siglo o de los últimos siglos y que está repleta de códigos de tramas de conjunciones extrañas de profecías ¿qué va a pasar? ¿qué ha ocurrido? ¿podemos sacar algo en claro? desde luego que Dan Brown igual se está pensando ¿no? cambiar su libro porque esto pega muchísimo ¿no? si es que tiene que ver Dan Brown con el libro ¿con qué libro? con el que va a sacar a la luz dentro de nada es que tiene suerte hasta en eso luego lo comentamos bueno me parece muy bien hay gente con estrella quiero saberlo quiero saberlo pero desde luego yo lo estaba pensando digo si alguien imagina una semana de acontecimientos absolutamente simbólicos o tiene alguien en el Vaticano que le da la información o Dan Brown tiene la suerte de cara o Planeta tiene mucho poder Planeta tiene mucho poder y ha hecho una maniobra de no creo no creo que llegue hasta ahí bueno nos ponemos serios porque de verdad estamos todavía un poco sorprendidos sorprendidos con muchas cosas esta era la voz este era el acontecimiento este era el momento en que el Santo Padre que yo voy a intentar dar mi opinión también porque aquí nos vamos a mojar todos alguien que no es normal en el sentido de que no se le puede juzgar como un trabajador normal como un ser humano que está cansado alguien que tiene otra responsabilidad que va hacia lo sagrado quien crea o no crea eso ya es cuestión de cada uno pero un representante de eso que es lo sagrado de pronto se vuelve humano para muchos y lo dicen con mucha tranquilidad quizás sin ir al meollo de la cuestión que ha pasado para que ese hombre tome esa decisión que está pasando en el Vaticano que está ocurriendo en la Iglesia se dicen muchas cosas pero él él Benedicto XVI lo decía así algo que nadie imaginaba la renuncia la renuncia de un Papa no la dimisión la renuncia de un Papa a la sella de San Pedro un Papa que es una persona que hay que decirlo tiene unos elementos que tienen que ver con lo divino y lo sagrado según el credo y de pronto dice que no continúa la escena fue tremenda porque no lo hizo en una ceremonia solemne ni en una rueda de prensa sino durante un encuentro bastante normal dentro de la agenda del Santo Padre y una de las cosas que ocurrió muy llamativa es que los pocos periodistas que asistieron a aquel acto prácticamente ninguno se inmutó solamente hubo una una mujer de la agencia ANSA que sabía latín porque estas declaraciones son en latín la que de repente comenzó a ponerse muy nerviosa diciendo pero he oído lo que he oído que está pasando y es gracias a que esta joven de repente se dio cuenta de esta historia y lo vamos en fin lo radio por las redes sociales que la noticia explosionó en cuestión de segundos fue esa circunstancia como un meteorito exacto como un meteorito si si fue una circunstancia curiosísima luego vinieron las especulaciones y la primera de ellas fue muy llamativa Iker porque esto se produce el día 11 el día 11 no es un día cualquiera es el día de la virgen de Lourdes de las apariciones de la virgen de Lourdes en un papa que ha estado apoyando desde antes de llegar a ser santo padre todo el asunto de las apariciones de la virgen en general que una declaración de estas características le hiciera coincidir con uno de los grandes hechos aparicionistas de la historia de la iglesia en fin seguro que no ha sido casual seguramente extendamos este dosier especial hasta el final del programa porque lo que hay aquí lo que vamos el tesoro y cofre que vamos a abrir ahora hay tal cantidad de cosas increíbles que yo se los pido toda la atención amigos y vuestra opinión repetimos desde contacto porque hoy es un día muy especial y quiero calibrar la opinión de nuestros amigos y amigas mileniotresconumero arroba cadenaser.com si nos escriben un mail y también las redes sociales nave del misterio en facebook twitter y google plus porque es algo absolutamente inaudito solo hay un precedente realmente importante celestino quinto que tiene una historia de misterio detrás alucinante pero desde luego lo que muchos amigos quieren saber de inmediato bocajarro y es lo que vamos a darles luego hablaremos de conspiración tramas vaticanas profecías un montón de cosas es que pasa con eso de san malaquías si encaja con la famosa profecía de la que se viene hablando hace ya mucho tiempo y por supuesto tendremos debate para opinar libremente pero antes un auténtico dinamitador de la conciencia global nuestro querido Enrique de Vicente tiene varios elementos que fíjate Javier Carmen a mi me han sonado como auténticas bombas lanzadas pero con mucha enjundia Enrique lleva toda la vida en esto y es un experto en simbolismo Javier Sierra en su obra en el maestro del prado nos enseña que dentro del arte la apariencia casi es lo de menos la simbología y la esencia es lo que los maestros conocen en este acontecimiento muchos ya no entendemos porque no hay manual de instrucciones pero lo que intuimos es que están pasando cosas muy graves muy fuertes muy poderosas muy esenciales y que nos pueden contar lo que quieran pero tenemos esa especie de inquietud dentro estaremos viviendo tiempos absolutamente de tribulación escuchemos Enrique por favor mi pregunta es no quedamos en que el Espíritu Santo es quien elige a los papas no nos habían dicho que los papas son los representantes de Dios en la tierra y que han sido reconocidos son reconocidos teóricamente como infalibles aunque sea por un decreto pontificio de hace siglo y medio pero que ya eran aceptados como tales muchísimo antes por los creyentes entonces si el papa es el representante de Dios y está inspirado por el Espíritu Santo con todos mis respetos como cristiano creyente que soy pregunto es que ambos dos Dios y el Espíritu Santo no le dan fuerzas o que están cansados y enfermos como él si podemos decir pobrecito papa está muy agotado pero hay algo por encima de todo el razonamiento que hagamos bueno por eso creo yo y por muchas más cosas el inconsciente colectivo está que arde porque se están derrumbando sus cimientos es curioso y tengo que decirlo porque Enrique lleva mucho tiempo hablando de esto del inconsciente colectivo de la red neuronal que mueve el mundo y de la cual muchas veces no somos conscientes pero que nos influye te pido un esfuerzo Javier para una cosa que es la que todo el mundo tiene en mente me puedes explicar en un minuto dos profecía de San Malaquías y sin no sin caja que nos va a contar Enrique y luego nosotros debatimos pero ¿qué son las profecías de San Malaquías para tenerlo clarísimo? Enrique ha dicho en fin ha pronunciado una frase que es tremenda dice es que acaso Dios y el Espíritu Santo se han cansado o pueden cansarse también ha dado a entender esto bueno pues las profecías de San Malaquías lo que hablan precisamente es del agotamiento de la iglesia y de la llegada del colapso de la iglesia que un papa como Benedicto XVI un intelectual como Joseph Ratzinger que conoce al dedillo las profecías los vaticinios de San Malaquías se haya prestado a esta renuncia lo que está haciendo es abundar todavía más en la impresión de que estas profecías se están cumpliendo ¿qué son estas profecías de San Malaquías? las escribe aparentemente en el siglo XII un obispo irlandés llamado Malakio Morguer que dicen que muere en los brazos de San Bernardo de Claraval del fundador de los templarios este hombre enuncia en 111 sentencias 111 lemas las características de los papas que vendrán a partir de ese momento y que conducirán a la iglesia hacia el final de los tiempos en el siglo XII se hablaba de ese final de los tiempos con mucha intensidad de hecho hubo un teórico calabrés llamado Joaquín de Fiore que influyó mucho en San Malaquías y que hablaba de que llegaría un tiempo en el que la iglesia rozaría al final entraríamos en un reino milenario un reino de mil años en el que señorearía la tierra Jesucristo en persona antes de llegar al combate final de la luz contra las sombras del bien contra el mal y Malaquías estaba un poco en esa onda creía en esa historia 111 lemas que se han ido asignando a un papa tras otro empezando por Celestino II un papa que vive 1143 y al que él vaticina con el lema de Excastro Tiberis Celestino II nació en un castillo del Tiber a partir de ese momento todos esos lemas encuentran un sentido bien sea en el nombre del papa bien sea en su cuna o bien sea en su obra y los ejemplos son constantes y uno detrás del otro podemos comentar algunos enseguida todos los especialistas y ocurrió os acordáis con el conclave lo vivimos aquí en Milenio III en el 2005 todo el mundo miraba lugar de nacimiento nombre del papa escudo del papa los papas o las familias en ocasiones suelen tener una serie de escudos simbólicos y entonces claro como este hombre había ideado con unos siglos de diferencia esa especie de imágenes hiladas claro la cuestión es se adelantó Malaquías o los papas se han tratado de adaptar a esas a esas profecías y no me parece muy lógico desde el punto de vista con todo el respeto Javier de que esas profecías adaptarse a un papa esas profecías están hablando del fin de la iglesia pero por ejemplo en el caso de los escudos que es algo que elige el propio sumo pontífice ahí entramos en una serie de papas sería un juego un poco siniestro ¿no? sí pero por ejemplo León XIII él es designado digamos su lugar en la lista con el lema de Lumen in Coelho la luz en el cielo y él elige muy para esta semana muy para esta semana efectivamente y él elige como escudo un campo con dos flores de lis y un ciprés y sobre ese ciprés una especie de gran meteoro de gran luz ¿no? el Lumen in Coelho Pablo VI por ejemplo elegirá un escudo que es en fin la representación perfecta del lema que le asignó en el siglo XII Malaquías Flos Florum y aparecen tres flores de lis sobre un cielo sobre unas montañas Juan Pablo I por ejemplo porque recordamos Juan XXIII el que llamaban Papa Bueno fue pastor etnauta pastor y navegante y se hablaba de bueno su origen él fue arzobispo de Venecia es la ciudad de los navegantes por excelencia en la historia de Italia en caso de su sucesor en fin Juan Pablo I fue un papa muy efímero como todo el mundo sabe apenas duró 30 días y el el lema que se le asignó fue de Medietate Lunae de la media luna Albino Luciani era el nombre original Albino Luciani luz luna luz albina en fin encajaba como mucho en ese planteamiento Juan Pablo II tiene un lema si corresponde estamos hablando de los últimos papas si corresponde es un poco más confuso quizá no aquí hablamos siempre como todas las profecías se pueden coger casi con alfileres era de labor y solis de los trabajos del sol es el papa 110 de esa lista es decir nos estamos aproximando al final de esa cronología imaginada o visionada en algún trance por este Malaquías de labor y solis de labor y solis los trabajos del sol se ajusta bastante bien al carácter solar expansivo en fin sus viajes a dar varias veces la vuelta efectivamente de este papa de Juan Pablo II y Benedicto XVI Benedicto XVI muy controvertido el lema es el último que aparece en esa lista antes del final que luego hay un epílogo que comentaremos ese lema final es de Gloria Olivae la gloria del olivo se especuló mucho sobre este asunto pero claro cuando Benedicto XVI sale a la palestra por el balcón de la plaza de San Pedro esgrimiendo ese nombre de Benedicto inmediatamente los vaticanólogos lo asocian claro con el lema de Malaquías porque la orden benedictina es conocida como la orden olivetana la orden del olivo inmediatamente el vínculo estaba establecido y no solo eso sino que este papa Benedicto XVI si en algo se ha destacado también ha sido en intentar arreglar las relaciones con Tierra Santa con los judíos con el pueblo del olivo por lo tanto la conexión estaría muy clara y luego había otra cosa más que él de alguna forma fue representante del santo oficio actual cuyo símbolo la congregación para la doctrina de la fe es un olivo exacto pero no sabemos todavía a fecha de hoy quién va a ser evidentemente el sucesor de Benedicto XVI pero la profecía de Malaquías ya se ha cumplido porque por lo siguiente por un detalle sorprendente que seguramente aparecerá en los comentarios de los medios de comunicación según nos acerquemos al conclave Benedicto XVI pondrá en suspenso a partir del 28 de febrero su cargo no me lo adelantes Javier porque esto pone pone los pelos de punta un poco si no piensas en la profecía sí vamos a escuchar a Enrique ¿te parece? venga escuchamos y ahora hilamos ¿por qué he dicho esto Javier? San Malaquías habla del fin de la iglesia de un periodo terrible y de la llegada de un tral Petrus Romanus ¿no? ese es el último sí Pedro Romano vamos a escuchar a Javier porque esto tiene mucho debate el Papa Benedicto XVI hacía el Papa número 1-1-1-111 en la lista de papas de la profecía de San Malaquías 111 y último porque son 111 lemas y después de este lema viene algo extraño una frase que dice en la extrema persecución o prosecución no queda claro es decir continuación la sacra romana eclesia y luego viene un nombre Pedro Romano que pacienta sus ovejas en medio de grandes tribulaciones es un texto muy largo y todo el resto de los 111 textos son brevísimos son dos o tres palabras máximas el último Papa según San Malaquías es Pedro Romano ¿y qué va a pasar? ¿qué va a ocurrir? escuchamos ¿qué puede significar la última larga frase de la profecía de San Malaquías no lo sabemos siempre se sabe cuándo es el Papa siguiente pero en este caso puede referirse a un Papa o algo mucho más complejo porque es una frase muy larga y dice Pedro Romano bueno hay gente que ha dicho pues a lo mejor un Papa siguiente que vaya a renovar la iglesia adopte el nombre de Pedro Romano que no ha adoptado ningún Papa desde Pedro I o sea Pedro II pero resulta que aquí se da una coincidencia asombrosa cuando el Papa renuncie el 28 de febrero ya se ha hecho una división para que se repartan los poderes es decir él tiene un secretario de Estado que dejará de ser secretario de Estado pero que seguirá siendo de alguna manera el factotum en el Vaticano y es el cardenal Camarlingo ¿cómo se llama este personaje? se llama Pedro Tarcicio Bertone y nació en uno de los dos pequeños pueblecitos que hay en Italia que se llaman Romano es decir en este caso Romano Canabese habéis escuchado como nosotros por eso Javier estaba tan impactado compañero ya lo entiendo es decir con la renuncia inesperada del Papa en este juego de simbologías el poder lo toma alguien que se llama Pedro de nombre y que nació en Romano Canabese hay más conexiones porque esa profecía final habla de que la ciudad de Roma será destruida en fin da una serie de detalles que son idénticos al tercer mensaje de Fátima que fue divulgado por Joseph Ratzinger es decir por el actual Benedicto XVI y por Tarsicio Bertone Pedro Romano Pedro Romano o un Pedro nacido en el pueblo de Romano que son oídos en toda Italia es un juego de simbologías no hay que asustarse ¿no? o sí yo no lo sé desde luego yo no lo sé pero esto me deja absolutamente fascinado espero que vosotros también vienen todos nuestros compañeros con toda la información que ya veis que la semana está movida a nivel de misterio y a nivel de todo y nosotros después de su crónica y su boletín regresamos con todo informe profecías misterios tramas vaticanas y la renuncia del Papa estás escuchando Milenio 3 por Aluca Nanica para mí no ha sido una sorpresa yo ya lo predije en el libro de los Corvos del Vaticano que publiqué en octubre del año pasado yo ya hablaba de la renuncia del sumo pontífice sí que sabíamos que ya en algún momento Benedicto XVI había hablado en diferentes partes de su pontificado había hablado de la palabra dimisión había pronunciado la palabra dimisión el Papa no puede seguir y se retira y toma una decisión que es inaudita e histórica que ha sido como un terremoto para la iglesia la misma dimisión no tiene lógica la iglesia no había ocurrido esto nunca pues era una cosa que a mí no me ha cogido de sorpresa o sea me ha sorprendido el como lo ha hecho y donde lo ha hecho y el día que lo ha hecho pero luego pensándolo bien o sea el Papa ya había había anunciado en el libro con Sebald que se llama Luz del Mundo en la página 43 exactamente cuando le pregunta a Sebald si un Papa puede renunciar que lo contempla el derecho canónico o sea que no es que se lo ha sacado de la manga una batería de voces perniciar esta tercera hora dedicada a lo que está pasando con un hecho absolutamente histórico la extraña hay que decirlo así renuncia de Benedicto XVI un 11 de febrero del 2013 una marca para la historia y que estamos viviendo evidentemente una fecha de la que se hablará si seguimos sobre la tierra yo espero que sí y esta civilización continúa dentro de 5 siglos 6 siglos 10 siglos podéis imaginar el mundo dentro de 10 siglos bueno pues en las enciclopedias que haya que imagino que serán absolutamente virtuales sin ningún tipo de soporte mentales quizá quien sabe inimaginable cuando vayan a la historia de lo que fue un tiempo turbulento se acordarán vendrá marcada esa fecha 11 de febrero 2013 y en nosotros y en este equipo de milenio 3 en la cadena SER por supuesto ese vértigo de estar siendo una vez más cronistas de algo que será muy importante que podremos contar a nuestros nietos pero que está lleno de secretos que quizá ni nuestros nietos sepan la verdad en torno a lo que está pasando los expertos vaticanos estábamos escuchando a Eric Zatini a Paloma a Gómez Borrero nuestra entrañable amiga estamos escuchando a José Catalandeus autor del libro después de Ratzinger que es decir las personas que saben de esto pues diferentes teorías pero en el fondo en todos cierre cierta consternación yo creo todos lo esperaban pero todo lo pasado es decir no es fácil que un papa de pronto renuncie hablábamos de profecías uno de los elementos simbólicos extraños pero que más interesan evidentemente fuera una gran tertulia es decir durante un tiempo con la renuncia del papa tomará el mando objetivamente vaticano adentro claro yo digo no será papa realmente y las profecías hablaban de papas pero podíamos hablar de un papa en funciones o de un hombre que tiene el poder en ese momento hasta que se elija otro papa curiosamente ese hombre es Tarcisio Bertone Pedro Tarcisio Bertone nos decía Enrique de Vicente nacido en romano es decir coincide Pedro Romano y esa nota al margen entre comillas de la profecía de San Malaquías en una persecución extrema en un tiempo pues parece como el que estamos viviendo yo abro el debate porque quiero que opinéis libremente sobre lo que acabamos de escuchar hay algo que me sorprende realmente y yo creo que es muy difícil que un monje irlandés no sé qué conexión tendría y por qué con él cosas que pueden pasar no lo sé visualizar repentinamente una larga cadena de símbolos es muy interesante esto de los símbolos es decir uno ve cosas como pasa a algunos que dicen que ven cosas extrañas que tienen esa facultad y ve trazas ve elementos y eso se conjunta con la simbología bien al margen de ir viendo Pablo VI Pío XII Juan XXIII Juan Pablo I Celestino V da igual al margen de las simbologías más o menos curiosas hay algo que sí extraña y lanzo la cuestión como si fuera precisamente digamos un asteroide aquí en la noche ¿cómo es posible que remontándonos tan atrás en el tiempo alguien calculase 111 lemas para papas es decir un número de 111 papas los tiempos que han pasado desde entonces sea quien sea el autor de la profecía son muy turbulentos ha habido siglos de guerras siglos de matanzas siglos de hambrunas uno puede calcular y no es fácil ¿cuánto dura un papado? ha habido papas tan breves como Albino Luchani 33 días ha habido otros de gran longevidad ¿cómo calcula uno? lo que sabemos es que en el 111 más o menos está hilando con esta etapa que estamos atravesando este tiempo ¿no? de turbulencias y que el 111 precisamente es el final de su profecía y que el 111 coincide en el tiempo ya no en los símbolos en el tiempo en la cronología en el cálculo matemático con ahora eso sí que es un azar bien curioso ¿no? no sé qué opináis sobre todo porque coincide con un momento muy 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 delicado para la iglesia católica es decir la profecía de Malaquías ese último lema de Petrus Romanus viene acompañado con una frase como decía Enrique de Vicente en la hora anterior muy explícita la más larga de todos los vaticinios que es demoledora dice apacentará dice de este Petrus Romanus literalmente las ovejas en medio de grandes tribulaciones pasadas las cuales la ciudad de las siete colinas será destruida y el juez terrible juzgará al pueblo es decir está hablando no sólo del momento de tribulación sino de un momento de peligro físico para la propia Roma cuando en los momentos inmediatamente posteriores al 11S en el año 2001 se hablaba de Al-Qaeda como una potencia hostil en fin casi escondida en los pliegues de la política una de los lugares más amenazados y que además se blindó en su momento fue precisamente el Vaticano porque se suponía que Al-Qaeda planeaba destruir específicamente la ciudad del Vaticano quizá con una gran bomba con un gran atentado tipo el de las Torres Gemelas de Nueva York ahí emergieron fugazmente otra vez las profecías de San Malaquías y esta historia de Pedro el Romano ahora quizá vuelvan otra vez a aparecer bien conectado con esto o con cualquier otro elemento pero desde luego es digno de reflexión opiniones compañeros yo no os voy a dar una opinión yo os voy a dar una información que ha ocurrido hace unos minutos F y Europa Press lanzaban un mensaje hace escasos minutos un seísmo de magnitud coma cuatro coma ocho sacude la provincia de Roma si ya algo faltaba seísmo hace apenas diez minutos hace diez minutos justo cuando Javier estaba comentando la profecía de Pedro el Romano y del peligro para la ciudad de la Siete Colinas Roma puede ser una información más completa del Tredipo si nos dicen un seísmo de magnitud cuatro coma ocho en la Escuela de Ritz se las ha acudido este sábado a la provincia de Roma según ha confirmado el Instituto Nacional de Geofísica y Vulcanología de Italia hasta el momento no se han registrado heridos ni daños materiales de consideración el epicentro se ha localizado a una profundidad de diez coma siete kilómetros en una zona próxima entre el monte Ernizi y el parque natural Simbruini a unos ochenta kilómetros al sudeste de la capital italiana el director Alessandro Amato ha incidido en que esta es un área con cierto riesgo sísmico debido a fallas activas que ya en el pasado desencadenaron grandes terremotos hasta ocho localidades se han encontrado dentro del radio de diez kilómetros del epicentro y se han visto azotadas por el terremoto 4,8 no es tontería pero imagino que entra dentro de la normalidad Lazio, Abruzzo por ejemplo pues fíjate tiene una conexión porque una de las visitas pastorales que ha hecho Benedicto XVI en estos años de pontificado y estuvo dos veces fue al Áquila el famoso lugar de los terremotos y lo hizo para ver algo que en su momento pasó desapercibido nadie se fijó pero lo hizo para ver el cuerpo incorrupto de Celestino V que es el único papa sabemos ahora que renunció precisamente estaba en el Áquila Celestino V en el lugar del terremoto no, se derrumbó además toda la iglesia y la urna quedó intacta oye, ponte a escribir ya Javier yo que sé que es esto o Javier Pérez Campos que flamante yo estoy como loca con este tema yo estoy como loca con el tema de Celestino V que por cierto que por cierto déjame decirte que genial el teletipo en este momento o sea te digo que periodísticamente te lo digo aquí ahora mismo que genial sacar ese teletipo que podía pasar tal que si sí, sí pero hay que sacarlo hay que sacarlo en este momento para ver si ocurrían cosas también pero pasan tantas cosas y nadie las saca te quiero decir que es curioso casi hablando al mismo tiempo que no queremos alertar a nadie ojo pero que simplemente son símbolos que ocurren y como se entrelaza la información en noche como esta te voy a decir algo más no solamente fue a visitarlo y a orar delante de él sino que le regaló su palio el palio es la banda que se pone sobre los hombros a la momia de Celestino V el palio que llevaba el día que le nombran papa además dicen que él estaba rezando durante el conclave para no salir nombrado papa porque no quería ser papa y el año 2009 que fue el año de su visita de su primera visita a Celestino V él lo proclamó año celestiniano exactamente oye porque no escribís un libro pero una cosa más a este papa a Celestino V nunca nadie ningún papa le había hecho regalo alguno es más ningún papa había ido a visitarlo era un mensaje simbólico de lo que quizá quería hacer este papa el papa por ir dando más puntadas en este traje que estamos confeccionando esta noche este Celestino V que es el primer papa de la historia que renuncia lo hace por unas circunstancias muy particulares él es ermitaño él ha pasado muchos años de su vida en las montañas de Murrone que no son poca cosa son unas montañas de más de 2000 metros donde él vivía prácticamente como un salvaje vestido con ropas ásperas y con una cadena al cinto como si fuera San Juan Bautista este personaje bueno hizo una profecía o sea el origen de todo esto es una profecía de Celestino V él llegó a decir después de dos años de sede vacante en Roma que o se elegía papa o vendría un castigo divino que acabaría con la iglesia en el cónclave que se hizo poco después de que se conocieran esas palabras los miembros del colegio cardenalicio le eligieron a él sin él saberlo es decir Celestino V era un ermitaño allí perdido en las montañas y hay una escena que es absolutamente cinematográfica de tres enviados especiales de ese conclave para darle la noticia seguidos por una procesión de miles de personas que van escalando por un meandro muy pequeño de la montaña hasta la pequeña caverna donde él habitaba para darle la noticia de que ha sido elegido el pastor de los cristianos pero hay más este papa por supuesto también tiene un lema asociado a las profecías de San Malaquías San Malaquías lo llamó lo profetizó de alguna manera ex eremo celsus que significa el elevado de la ermita pero hay más cosas ¿cómo fue el final de este papa? ¿qué le pasó? hay más cosas con Celestino V porque también él dice que tiene que dejar el papado por carecer de fuerzas lo mismo que Benedicto XVI y por la malignidad de las personas eso es lo que apunta Celestino V ¿se ha hablado de no sé si exhumación ¿un clavo? no se ha hablado de otra cosa no solamente se ha hablado es sacado de la hemeroteca 18 de abril de 1988 el cuerpo de Celestino V es robado de la basílica de Santa María de Colemaggio se lo llevan dos personas entran por una ventana robaron el cuerpo del papa robaron el cuerpo del papa abren los 25 clavos que tiene la urna una urna de plata con piedras semipreciosas y lo que hacen es llevarse el cuerpo del papa en una furgoneta aparece días después en un cementerio a 80 kilómetros de la ciudad de Láquila lo habían puesto como en un muro lo habían empotrado en un muro del cementerio una especie de nicho que había abierto y lo habían tapado con unas piedras no había sufrido ningún daño pero para ver que no había sufrido ningún daño se ha metido a diferentes análisis y en esos análisis entre ellos un escáner descubren que este papa en medio del cráneo tiene un clavo de plomo clavado bueno la historia es tremenda porque Celestino V es elegido papa tras dos años de sede vacante como antes os comentaba cuando en toda esa procesión va en fin a darle la noticia él se instala en Nápoles que es en fin el lugar donde él había nacido había nacido cerca de Nápoles allí coloca su sede pontificia pero inmediatamente se encuentra descolocado un hombre que ha estado en las montañas no se hace a la idea de haberse convertido en un personaje que tiene más poder político que espiritual y máxime en aquella época de gran confrontación entre diversos partidarios de la iglesia y fíjate cuando él presenta su renuncia al cabo de unos meses de pontificado solamente surge un problema uno de sus más acérrimos enemigos será elegido papa en apenas 24 horas o sea los dos años y medio que habían pasado antes en apenas 24 horas será elegido su sustituto Bonifacio VIII que inicia una persecución contra este papa contra el papa saliente digamos lo quiere tener bajo control se le escapa incluso de una de las celdas donde llega a encarcelarlo con 95 años se lanza al monte Celestino V y Bonifacio VIII llega a prenderlo en última instancia y ya en ese segundo prendimiento morirá en la celda en circunstancias desconocidas que ahora aparezca ese clavo le da un giro a todo esto verdaderamente siniestro pues aquí estamos sobre todo Javier Pérez Campos y yo casi escuchando en Noel Calero como siempre preciso toca la campana la campana del nombre de la rosa a las órdenes de Javier Sierra diciendo esto es más siniestro pues sí yo no sé Santiago todo lo que estamos escuchando en tu visión y ahora hablaremos por supuesto de esas oscuridades y nieblas incluso más densas y más presentes pero todo lo que estamos contando por ejemplo del ámbito de la profecía pues la verdad es que estoy muy asombrado por algo que tú decías y es que efectivamente Malaquías ha acertado muy bien porque en todos estos siglos que han pasado de la profecía ha habido épocas de gran tribulación en la iglesia ha habido épocas de revoluciones ha habido épocas de guerras ha habido épocas en las que la corrupción reinaba dentro del santo oficio como en la época de los borgias ha habido épocas en las que los papas se vestían armadura y defendían sus territorios temporales pero te puedo asegurar que una época como esta en la que el estado vaticano no te voy a decir la iglesia el estado vaticano sufra mayor peligro de autodestrucción por las fuerzas enconadas que están operando y tirando de un lado y de otro como esta no ha habido nunca y que precisamente Malaquías vaya a localizar esa época temporalmente temporalmente con esta es muy llamativo exactamente y ahora analizaremos a qué me estoy refiriendo por supuesto que sí Santiago lo curioso bueno sí si caben más curiosidades en una noche tan intensa es que ha habido esa primera reacción acción reacción que decíamos al principio de calma no pasa nada yo creo que incluso los que decían calma ahora reflexionando estamos hablando de un acontecimiento de primer nivel espiritual ¿acaso ya no se cree tanto en lo espiritual y se intenta dotar de condiciones demasiado humanas para un cargo que tiene que ver con la divinidad si se cree en ello o qué pasa que ya no se cree en ello? yo creo que tenemos que establecer aquí un pequeño paréntesis efectivamente se va a hablar mucho ya se está hablando de las motivaciones más o menos de política interna vaticana de conspiraciones de presiones sociales de los escándalos sexuales a los que ha tenido que enfrentarse Benedicto XVI que han podido condicionar esta toma de decisión en fin que es trascendental para la historia de la iglesia pero yo creo que también ha habido una toma de decisión muy íntima muy personal muy espiritual me lo vas a contar ahora Javier porque además tienes una teoría muy interesante muy interesante y que de alguna forma aparece en tu libro bueno yo yo lo he visto así por esta razón porque siguiendo un poco la estela pero eso va a ser un libro profético también lo que faltaba ya siguiendo la estela de las casualidades una de las líneas argumentales del maestro del Prado tiene que ver con el Papa Angélico con las profecías de Joaquín de Fiore en fin Papa Angélico creyeron que era Celestino V porque era ese ermitaño que había bajado de las montañas a guiar espiritualmente a la iglesia luego es verdad todo está conectado pero algo más en la propia en la esencia de esta decisión claro y que hay detrás de la decisión vamos a debatir sobre eso que es ya que está pasando en la mente del Papa Benedicto XVI el representante de Dios en la Tierra el hombre de la silla de Pedro que dice que se marcha y algunos y esto permitirme que me ría no es que está muy cansado no hombre Benedicto XVI no es con todos mis respetos no soy un funcionario de la marca de congelados no sé qué o alguien que tiene que son es que es otra cosa y quien no lo ve así se puede estar de acuerdo o no y ahí cada uno puede estar de acuerdo o no pero quien no lo ve así no entiende lo que es el papado y su fuerza simbólica es decir el ejemplo de Juan Pablo II su penitencia de alguna forma su viacrucis entonces ¿qué ocurre? algo muy fuerte tremendamente fuerte tiene que estar ocurriendo pero queda tercer secreto de Fátima ni más ni menos rápidamente una ráfaga y más apariciones de la Virgen donde supuestamente aparecía esto aparecía ya esto es que es un dosier es un dosier y aunque suena gracioso tiene que estar cansado pero hace tres meses le han cambiado las baterías al Papa y le han cambiado las baterías físicamente del marcapasos que lleva hace tres meses y lo ha confirmado además la Santa Sede todos los médicos han dicho que el Papa no es una cuestión de salud lo que pasa es que estamos tan acostumbrados a materializarlo todo que es sorprendente es que está muy cansado oiga ¿no ha entendido usted lo que es el Papa? entendemos que no lo entienda pero para la Iglesia el Papa no es una cuestión física ni siquiera es otra cosa lo que pasa es que estamos en un periodo del tiempo donde todo pierde su significado espiritual pero desde luego es una decisión tremenda se habla de una decisión que derrumba cimientos de cosas muy importantes vamos rápidamente con un rápido repaso simplemente para ver cómo pulsa nuestro público pues mira David Martín dice las puertas de un cambio necesario en la Iglesia no sería descabellado imaginar a Bertone convertido en Papa tras ocupar el cargo de Camarlengo no hay que olvidar que la última vez que esto ocurrió fue en la elección de otro pontífice revolucionario Pío XII nos decían también hola soy Jaime desde Madrid Iker y compañía la verdad es que estoy un poco acongojado si se puede expresar así con los últimos acontecimientos que pasará ahora pasaremos calamidades que podemos hacer bien pudiera parecer que se estuvieran rompiendo los siete sellos bíblicos y si no viviéramos y si no lo viviríamos de aquí a unos días la gente está un poco asustada con todos los acontecimientos que se están produciendo es normal pero yo no creo que haya pasar nada realmente pero bueno los signos es la fuerza de los signos también María de Ciudad Real dice buenas madrugadas apocalíptica la profecía de San Malaquías augurando el fin de la Iglesia y la humanidad creo recordar que Nostradamus predijo que el Papa 111 moriría asesinado y su sucesor debería huir de Roma pero ambos coinciden en el final de la Iglesia la verdad es que es muy inquietante estamos en la mezcolanza de cosas que no tienen ningún sentido el Papa Negro Nostradamus claro y además ya como se ordena de nuevo la madeja de un montón de informaciones verdad absolutamente absurdas y de personas que están acudiendo a cualquier página para documentarse y claro se dicen tales barbaridades de hecho de Nostradamus hay una anécdota solo papal muy 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 curiosa se produce en 1530 él viajaba hacia Ancona en Italia y él se tropieza con dos franciscanos en el camino es bastante célebre la anécdota porque de repente Nostradamus baja de su cabalgadura se dirige a esos franciscanos y se arrodilla delante de uno de ellos que es Fray Felice Peretti que pocos meses después sin que nadie lo supiera sería elegido sexto quinto nos dice Darbos terremoto en Roma rayos sobre la cúpula querrá Dios advertirles que no están haciendo las cosas bien Jesús González ¿no crees que todo pueda ser premeditado que las superestructuras de poder en su afán desesperado de aferrarse a su estatus en la cúspide de la pirámide y observando que el sistema se resquebraja no les queda más que sumir a la población en el más absoluto terror pavor creando un apocalipsis del que la única manera de salvarnos sea encomendarnos totalmente a ellos viva la conspiranoia Clarence dice es brutal como encajan todas las piezas en el tema del papa y con lo del camarlengo me he quedado alucinado Miguel Ángel destrucción de Roma en las profecías es posible un atentado nuclear contra el Vaticano inquietante vamos a hacer una cosa rápidamente queda un elemento bueno quedan muchísimos elementos decíamos que esta es una semana de intensidad máxima escuchada atentamente Enrique de Vicente que es de alguna forma la correa de transmisión que nos va introduciendo conceptos proféticos que tiene que ver en todo esto tercer secreto de Fátima Bertone cuando era secretario del jefe del santo oficio es decir de la inquisición que era el papa el que luego ha sido papa Ratzinger fue quien manejó todo el tema del tercer secreto de Fátima fue quien visitó a Lucía y quien escribió un libro sobre Lucía sin que permitiera nunca a Lucía tener una libertad para decir que es lo que pensaba y son excesivas en concreto más de 100 las preguntas que tendría que contestar Bertone como le ha formulado un importante intelectual italiano porque no cuadra nada el tercer secreto de Fátima tal como lo revelaron no cuadra con lo que sabemos con lo que dijo el propio Vaticano sigamos encajando piezas de acuerdo y ahora me explicáis sobre todo Javier y Carmen que están fuera de sí o sea yo creo que son temas que les han gustado siempre y que tanta pieza tercer secreto de Fátima un dato más y lo único que dijeron un comunicado en el que decían que no veían conveniente revelar el contenido de esa carta es decir es una carta eso lo refrendan todos los que han tenido contacto con el secreto segundo esa palabra como dijo el Vaticano y otros recoge las palabras de la Virgen y en lo que reveló el Cardenal Bertone con los auspicios del Papa Ratzinger no era una carta uno dos no contenía ninguna palabra de la Virgen y tres sabemos que por toda la gente que ha tenido alguna referencia o contacto con el tema del secreto que hablaba de una gran corrupción dentro de la Iglesia y tal vez de una situación apocalíptica ahora lo de apocalíptico no significa desgracias sino pueden ser las propias desgracias dentro de la Iglesia 3 y 31 milenio y 3 en la cadena SER Santiago Camacho que asentía el escuchar a Enrique de Vicente hilando el extraño secreto de Fátima que nace con una aparición y que sigue ahí siempre en el inconsciente colectivo y pop vuelve a emerger ahora pero Santi asentía me sorprende claro asentía porque efectivamente encaja con lo que te estaba diciendo antes una época en la que la corrupción dentro del Vaticano es máxima coincide perfectamente con esto y no estoy hablando en absoluto del asunto de los abusos sexuales yo creo y esa es mi teoría que Benedicto XVI ha renunciado porque él es el líder espiritual de los cristianos él es el sumo pontífice pero no es la persona que manda en el Vaticano y ser consciente de eso de que realmente eres el Papa pero no mandas en el Estado Vaticano tiene que ser una situación extremadamente difícil pero eso es muy humano todo Santi son luchas de poder no como el Papa va a actuar como un humano normal no es una cuestión de luchas de poder es una cuestión incluso de responsabilidad política o sea a lo mejor ha dimitido el jefe de Estado no ha dimitido el jefe de la cristiandad verás todo viene a raíz de un asunto tremendo que es la guerra civil que hay ahora mismo entre dos como dos bloques en la guerra fría si los seguidores de Tarsifio Bertone y los seguidores de Ángelo Sodano básicamente Juan Pablo perdón Benedicto XVI hizo una primera parte de su pontificado magnífica precisamente bregando con ese asunto de los abusos sexuales metiendo luz y taquígrafos en un asunto del que ninguno de sus predecesores había querido saber absolutamente nada y dando un ejemplo de transparencia al mundo y quiso repetirlo en el otro gran punto negro del Vaticano que es el Banco Vaticano y ahí metió a uno a Gotti Tedeschi que era un hombre de su máxima confianza un hombre delegado a que acoger el Instituto de Obras de Religión el Banco Vaticano y convertirlo dicho así de una institución que depende del Vaticano es muy duro y convertirlo en un banco decente en un banco donde no se blanquee dinero donde no se financie ni se facilite al crimen internacional donde las organizaciones terroristas no puedan en un momento dado tener escondidos fondos etcétera ¿qué sucede? que Gotti Tedeschi hace lo que puede pero el pasado mes de mayo ese hombre apuntado directamente por el Papa con la máxima confianza del sumo pontífice es destituido diga lo que diga el Papa y lo destituyen y lo mandan a su casa y lo manda a su casa Tarsicio Bertoni eso está muy bien Santiago si yo te entiendo y además entiendo todos los que habláis del batilix del enorme impacto que ha producido en el Papa que la persona que de alguna forma le hace el desayuno entre comillas pero que es casi así le traiciona y pasa informes eso todo me parece muy bien y debe ser seguro un elemento importante para el desasosiego del Papa pero es que hablamos del Papa a no ser que haya Papas que ya no se cree en la historia de lo que es el Papado porque lo que es una evidencia es que hay una inmensa mayoría de personas que siguen conductas lo digo como lo siento uno es cristiano católico no sé qué por qué porque se han dicho sus padres se ha perdido el simbolismo sagrado lo que significa el rito lo que significa la esencia de las cosas la gente replica conductas pero no sabe por qué lo hacen y cuando eso se pierde entonces se cataloga todo dentro de lo humano y esto de humano tiene poco esto empezó como una especie de revelación y el Papa tiene un cometido que además es muy sangrante comparándolo con Juan Pablo II con ese hombre que casi sin poder repito caerá mejor caerá peor y no me meto y por supuesto soy absolutamente respetuoso con la creencia de todo el mundo pero hablando de símbolos es decir se ha perdido la fuerza del símbolo y cuando escuchas a especialistas te hablan del Papa como el director de una gran compañía multinacional que sea una compañía importantísima no le quita y si le quita tenemos un problema muy grave el concepto sagrado hablamos del tercer secreto de Fátima que surge y me gustaría después de escuchar a Santi escuchar a Javier porque tú Javier cuando recibes la noticia haces unas declaraciones y dices meditatio mortis sí bueno es la visión con la que yo me identifico en cuanto recibo esta información según tú qué le pasa a ese hombre pues evidentemente para renunciar a algo que le ha encomendado el Espíritu Santo según la creencia dentro de la Iglesia Católica como es el dirigir los designios de la Iglesia tiene que haber una meditación previa una toma de decisión que no solamente afecte al lado político de este personaje no olvidemos que Joseph Ratzinger lleva muchos años en la Curia Vaticana que ha sido prefecto de la congregación para la doctrina de la fe nada menos es decir que es un poco fue el brazo derecho de Juan Pablo II conocía muy bien por lo tanto los entresijos y las batallas que se estaban librando y la corrupción en toda su extensión que eso no quería ser papa claro pero que es evidente pero que es un nivel de las cosas es un nivel de las cosas efectivamente pero en un momento determinado decide tomar esta decisión él es alemán uno de los personajes de su imaginario y de sus lecturas siempre fue Carlos V Carlos V el emperador que evidentemente tiene muchos puntos en común de nacionalidad de idioma de formación con Benedicto XVI y Carlos V hizo algo en la historia de España y de Alemania exactamente de España y de Alemania que marcó toda una época en las postrimerías ya de su existencia en sus últimos años decide abdicar de todas sus coronas de todas sus prebendas y marcharse a un monasterio de clausura exactamente igual que lo que ha manifestado Benedicto XVI que se va a ir a un monasterio a orar leer y meditar el paralelismo es tal como hace Carlos V en ese paraíso de Yuste exactamente el paralelismo es tal que cuando uno lee las biografías del César de Carlos V y descubre el término meditatio mortis él lo que quiere hacer es meditar y preparar su alma para lo que para todo buen católico es más importante que es precisamente la vida eterna el otro lado de la existencia él lo hace con plena consciencia y es uno de los pocos personajes de la historia de la humanidad que da ese paso y si el segundo gran personaje de la historia de la humanidad es precisamente Benedicto XVI yo tengo que decir ahora podemos opinar en cualquier momento claro dices escuchas a Santi y tiene gran parte de razón abrumado por los problemas desengañado quizá con lo que hay dentro del Vaticano el Papa toma una decisión que ya estamos viendo todos que es absolutamente insólita pero puede haber algo más es decir puede que precisamente su fe le obligue a tomar esta decisión como es posible por mucha meditatio mortis y preparación para la muerte que haya que el Papa deje así el trono y deje así de alguna forma también a sus fieles es un poco extraño porque conoce las profecías tal vez a mí hay una cosa de tu libro él estuvo continuamente además revisando estudiando todas las profecías al ser y no olvidemos que la de Fátima precisamente que es la que él divulga la que la divulga en el año 2000 es coincidente 100% en su texto con la de San Malaquías se habla de la destrucción de Roma y se añade un detalle que no aparece aquí que es el obispo vestido de blanco que es abatido a disparos una cosa antes de saber algo más de Fátima y de ese secreto que pasa ahí que relación tiene hay una escena en el libro de Javier que yo pude leerla cuando tú todavía no has llegado a esa escena pero hay mucha gente que no ha llegado y dicen que no la contéis no bueno pero dejadme contar una cosa dejadme contar una cosa pero que es la realidad es que la gente dice joder este con su amiguete siempre pero es que es la realidad y Javier lo sabe yo me desvelé manuscrito de fotocopia que tuve el honor de leerlo antes de su publicación hay una escena que yo he vuelto a ver con Javier y que contaremos en cuarto milenio que es ese hombre más poderoso del planeta sin una sola joya sin un solo avalorio digámoslo así de ostentación convertido en un ánima en vida un ánima en vida con un sudario con una posición de plegaria y mirando directamente a esa luz del confín del universo que está ahí que es el más allá es tan impresionante que uno dice puede tener también razón Javier es decir ya no le queda otra pero claro tampoco parece que haya problemas de salud tan graves uno se retira porque de verdad es cristiano puro y no le gusta lo que está pasando tercera teoría que pasa con ese secreto de Fátima que nace con unas apariciones extrañísimas y nunca bien catalogadas ¿por qué flota de nuevo este secreto? o bien catalogadas pero no las han querido contar que es otra cosa ¿por qué ahora de nuevo el tercer secreto de Fátima en una decisión tan importante? ¿por qué? es un tema del secreto de Fátima que ha recorrido la columna vertebral del pontificado de Juan Pablo II y desde luego después de Benedicto XVI pensemos que uno de los ritos que se hacía nada más que llegaba un santo padre al trono de Pedro era el de recibir desde los archivos vaticanos un sobre con ese tercer secreto de Fátima con la intención de tomar la decisión de divulgarlo o no divulgarlo ¿por qué le daban tanta importancia? es curioso es muy curioso Juan XXIII abre ese sobre y cuenta la leyenda que él abre ese sobre lee el texto se queda tan horrorizado con lo que él ve allí que decide mantener todavía el secreto respecto a esto porque Lucía había dicho que sería en los años 60 cuando se tendría que haber leído y le correspondía a Juan XXIII haberlo hecho no lo hizo el secreto fue pasando lacrado de papa en papa hasta que llegó a Juan Pablo II que lo leyó obviamente y que vivió en primera persona algo que en su fuero íntimo identificó inmediatamente con el secreto él lee que un obispo vestido de blanco eso es el texto del tercer secreto de fátima es abatido en medio de una ciudad de romas de una ciudad de roma en ruinas y él identifica el atentado que sufre el día de fátima el 13 de mayo de 1980 con esa visión que sor lucía había dejado por escrito aparecen más detalles curiosos el hecho de que él salve la vida y eso lo sabemos hoy se debe a que una monja de repente ve como aliazca el pistolero levanta su mano con el arma y la monja se abalanza contra los pies de aliazca y le hace trastabillar y fallar el tiro aliazca era un tirador de precisión impresionante que hubiera acabado con la vida del pontífice pero al desviar un poco el tiro la bala le hiere obviamente pero no le mata la monja se llamaba fátima los detalles se van acumulando impacta también una medalla que lleva de la virgen de fátima si los detalles se van acumulando hasta el punto de que una de las balas juan pablo segundo decide engastarla un tiempo después en la corona de la virgen de fátima y allí está en la corona de la virgen de fátima en portugal y pasa una noche el papa con la virgen de fátima y la corona con la bala a solas bueno todo esto evidentemente tiene que ver con el convencimiento interno íntimo de juan pablo segundo de carlo boitila de que él es el obispo vestido de blanco de la profecía de fátima junto a él está el intelectual que interpreta todo esto caramba que es joseph ratzinger estos dos hombres son los que viven esta historia y los imaginamos ahora viendo ellos dos viendo el secreto interpreta el este que hace llegar a juan pablo segundo joseph ratzinger es el que se da cuenta es el que es el que lee el tercer secreto de fátima y dice es que esto está ocurriendo es que esto es el atentado a juan pablo segundo es que lo que se está contando es lo que está absolutamente pasando y él es el que estudia minuciosamente todo lo que hay dentro de ese secreto de fátima que tantos papas anteriores han querido ocultar del todo porque lo sacan a la luz ahora y porque además toda la gente que hay cuando el papa revela el tercer secreto de fátima dice es que esto no era lo que ponía es que esto es una cosa que se han inventado es que esto no puede ser esta interpretación no es la que se había comentado en años anteriores desde luego sabéis además el sor lucía muere en 2005 yo viajo hasta coimbra para presenciar esos funerales con pablo villarrubia nos vamos los dos a portugal para ser testigos presenciales de lo que allí va a suceder y sabéis quien es el delegado del vaticano que preside los funerales de sor lucía por cerrar el círculo darsicio bertone aquí comprobamos Javier Pérez Campos compañero estamos alucinando que cualquier realidad de este tipo supera a la ficción claro escuchándonos ahora yo creo que hay muchas personas no sé si lo haréis vosotros o no pero ya anotando para hacer un libro y para ese libro también podríamos meter la historia no os olvidéis de esa postal profética también de Ratzinger en ese hostal del camino de Santiago cerca de Conferrada Molina Seca hablé con el hostalero hace unos días alucinado como estaba de esta historia y parece que va a haber una segunda parte de eso ya lo contaré sí que muchos dicen que no puede ser lo del viaje de Ratzinger y la postal pero que hay muchos elementos que superan cualquier ficción y que nos dejan francamente alucinados claro hay otras apariciones por ejemplo hay más profecías en torno a esto que está pasando se está hablando también mucho de Garabandal aparición 1961 Cantabria lo que faltaba ya lo que faltaba vale Conchita después de que se le aparece la virgen un día está en la cocina con su madre se queda como en éxtasis oye tañir unas campanas y dice Juan XXIII ha muerto efectivamente Juan XXIII había muerto y las campanas estaban tocando por esa muerte y después de eso dice seguramente las campanas han tocado por el papa ahora ya no quedan más que tres papas más en este caso Conchita se equivoca claro porque ya llevamos cuatro sería el quinto vale esto dice que es una revelación de la virgen que se puede haber equivocado en alguno pero los garabandalistas ya están montando el cirio padre porque dicen que Conchita tenía razón que esta renuncia ha hecho que bueno que se acerque mucho más a las profecías de Garabandal y que la copa está a punto de desbordarse que la copa está a punto de desbordarse es que la iglesia va a terminar tal y como la conocemos la profecía de Garabandal hablaba de corrupción en la iglesia obispos papa y todos los grandes cargos de la iglesia sea una profecía muy rústica y muy extraña pero hablaba de eso con un especial inquina que eso motivó por supuesto la censura absoluta por parte de la iglesia era un mensaje muy agresivo era un mensaje muy agresivo con la propia iglesia totalmente pero Iker esta historia es muy 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 antigua porque en los tiempos de Malaquías en el siglo XII los profetas de aquel tiempo y en especial Joaquín de Fiore hablaban precisamente ya del combate entre la iglesia rica y la iglesia pobre es el tiempo en el que surgen los franciscanos también y el gran debate sobre si la iglesia debe tener participación en el mundo real en el mundo político o solamente en el espiritual y un poder un poder inmenso que se separa mucho desde luego de ese cristianismo primitivo que yo le he contado alguna vez yo llevo una cruz en el cuello yo llevo una cruz que es bizantina bueno es del siglo IV no por nada sino porque a mi me parece muy interesante la fe de aquella gente puedo llevar una lasca de sílex que me gusta mucho el espíritu del hombre prehistórico pero esa gente que en el siglo IV se ocultaba en catacumbas todavía en muchas ocasiones y que mostraba un apego a unos rituales sagrados me parece muy interesante claro existe una división enseguida con el poder que va alcanzando la iglesia como institución que domina el mundo pero yo le he preguntado a Santi evidentemente hemos llegado a un colapso a una sensación de que la iglesia ha perdido en parte la esencia de sus valores o el Vaticano pero yo estoy preguntando bueno eso ocurre ahora pero es que ha ocurrido a lo largo de los últimos seis siglos es decir que las profecías hablan de un tiempo de tribulación de escándalo de corrupción cuando no ha habido corrupción escándalo y tribulación en el Vaticano me pregunto al nivel de ahora nunca tú crees que nunca al nivel de ahora jamás y puedes decirnos algo de qué peso pueden tener Santi esos batilics que al final como todo llegan como una oleada algo que no conocíamos que es sorprendente o sea cuervos dentro del Vaticano el humo de Satanás se ha metido por las rendigas del Vaticano dijo alguien ¿qué ocurre? ¿es tan fuerte lo que ha pasado para minar la moral de... se ha dejado de hablar prácticamente fue una decepción fue una decepción grande hay que reconocer que todavía no se sabe a pesar de las investigaciones quién era la mano detrás que estaba detrás de Paolo Gabriele es decir Paolo Gabriele era un peón evidentemente y alguien otra vez vuelve a salir o alguien Tarsicio Bertone es uno de los principales sospechosos alguien estaba detrás detrás de él la historia es tremenda la historia donde la mides es tremenda una especie de maquinación para engañar al Papa en sus personas en la persona más cercana se llegó a decir que había un complot para asesinar al Papa hace un año más o menos y además se cumplían ahora los 12 meses quedaban de plazo para que se produjera el asesinato y lo cierto es que ha llegado por eso te decía lo de antes Benedicto XVI ha llegado a tal minamiento a tal detrimento de su poder temporal no de su poder espiritual sino de su poder temporal como rey del Vaticano como monarca de ese estado que es que realmente eso de por sí hubiese bastado para provocar al menos una dimisión generosa y cuando digo generosa es dejar todo ese enorme embrollo en manos de alguien más joven de alguien más capaz y de alguien capaz de bregar con fuerzas que evidentemente Benedicto XVI no ha sabido bregar con ellas ¿qué pasó con esa cuestión de amenaza de muerte al Papa? ¿qué hemos sabido de eso? pues eso lo publicó el Fato Cotidiano un periódico italiano de izquierdas que se hacía eco no solamente de esos de esos rumores sino que además reproducía una carta un informe hecho en alemán para el propio Papa en el cual se le avisaba de que efectivamente su vida podía correr peligro y que había un complote en marcha que podía ejecutarse a un año vista más o menos por estas fechas contra su persona evidentemente todo fue negado oficialmente por el Vaticano sensacionalismo infundado etcétera etcétera pero no se ha vuelto a ser claro pero a veces lo que ocurre y lo hemos visto esta semana con esas reacciones es que tratan de tapar más que de informar Javier ¿tú por lo tanto crees en esa teoría tan sorprendente que no es que sea un Papa alejado del espíritu como se puede entender así desde fuera ¿no? al contrario alguien que toma esa decisión es que se ha alejado del espíritu si la iglesia el Vaticano se aleja del espíritu ese que para mí quizá no se está transmitiendo bien aunque hay muchísima gente y sobre todo en los continentes más emergentes trabajando con una fe con una creencia pero las altas instituciones poderosas da la impresión mira yo recuerdo ahora mismo y os lo digo una frase de Gabriel Amor el sacerdote exorcista de alguna forma de Roma que ha agradecido además ha salido en las últimas horas agradeciendo a Benedicto XVI lo que ha hecho por los exorcismos y por luchar contra el diablo ¿sabes lo que nos dijo tú te acuerdas perfectamente? el exorcista del Vaticano entre comillas es lo que nos dijo dice el problema del Vaticano por ejemplo es que ya no creen en el demonio es que los hay que creer en Dios y en el demonio claro los personajes siempre quien crea es decir la sensación de que se han resquebrajado ciertas creencias muy poderosas que dan el sentido a esa propia fe si no ¿qué tenemos? se ha sabido en estos días que Benedicto XVI siendo Joseph Ratzinger es decir el cardenal para la congregación de la doctrina de la fe presentó al menos en dos ocasiones su dimisión a Juan Pablo II es decir él ya estaba digamos predestinado predispuesto a alejarse de la pompa vaticana había algo en ese ambiente que no le gustaba él siendo un intelectual pero un hombre de una profunda fe quería otra cosa otro destino un lugar más tranquilo un lugar donde prepararse donde dedicarse al espíritu y yo creo que esta decisión está motivada por ese en fin por esa creencia él haciendo esto cree para mí demuestra que cree más que ninguno de los que tiene alrededor Javier porque eso me ha sorprendido mucho o sea yo desde mi ignorancia y desde mi mi poco conocimiento de los temas religiosos por ejemplo católicos yo desde fuera digo este hombre está haciendo un flaco favor a muchas personas que tienen fe en mi opinión humanizar el tema de la iglesia lo acaba conduciendo a una institución poderosa como otra cualquiera sin su esencia real que es el conocimiento del espiritual lo trascendente el más allá si la gente si la gente deja de creer en eso que es lo que yo veo en mucha gente que se dice católica y en el fondo no se creen lo que pasa el misterio si tú no crees en el misterio que pasa pues que eso acaba ocurriendo como otras muchas instituciones que tenemos que pierden su sentido ahora bien los más católicos y los medios más católicos están alabando esta decisión pues yo no lo entiendo están diciendo que es una decisión muy valiente de un papa y que además es lo que muestra su fe yo subrayaré solamente dos ideas una que este hombre Benedicto XVI siendo un profundo conocedor de la historia y de las leyes de la iglesia que ha legislado además como ninguno de sus predecesores precisamente contra la pederastia y otros problemas a los que se ha enfrentado este hombre sabía que por culpa entre comillas de Celestino V de San Celestino V existía el resquicio para que él pudiera presentar esta renuncia pero el abuela papal de 1294 exactamente y él se ha agarrado a esta historia perfectamente es muy extraño Javier mira yo me he sorprendido mucho pero perdón a la última idea que quería comentar la situación en la que él se encuentra tiene que ser tremenda porque él es en este momento y lo será hasta el día 28 oficialmente el representante de Dios en la tierra el mensaje es que esa institución que se ha antepuesto durante dos milenios ante miles de millones de fieles para que a través de la figura del Papa y de la iglesia evidentemente las almas de todas estas de todas estas personas llegaran a Dios claro ese intercesor de repente renuncia a ello ¿quién va a interceder por el intercesor? esa es la gran pregunta luego el paso que ha dado de alguna manera hombre yo sé que peco de esa visión pero el paso que ha dado es casi cátaro es decir me voy a Dios sin necesitar ya intermediarios yo directamente con Dios eso es muy interesante pero me parece en fin tremendo 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 porque lo que yo estoy viendo es esa esencia si se está perdiendo como estamos viendo constantemente o sea si nadie cree dice Javier intercesor con el de alguna forma la divinidad y la gente sonríe hombre pero es que lo hace más humano y tal bueno pues ustedes siguen convirtiendo todo en más humano y no tendrá mucho sentido porque que sentido tiene Javier hacía y puede ser un minuto Javier esa reflexión que me parece muy interesante y que no se la he escuchado a nadie la opinión del ignorante en este caso yo dice oye flaco favor poco algo pasa no son buenos tiempos para la fe evidentemente y Javier me dice o igual al revés es decir que todo eso es porque él ya entiende la fe de otra forma probablemente no me pega mucho en Rasinger pero yo tampoco no 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 pero cuidado no subestimemos una de las mentes más brillantes que ha pasado por la santa sede y que ha ocupado el lugar del papa sino la más brillante y a veces ¿qué tiene que ver con la creencia en este caso? bueno pues a lo mejor el camino del intelecto el camino de la sofía como hemos visto también en el museo del prado el otro día nos lleva precisamente al conocimiento de lo trascendente es una vía más algo ha operado dentro de la mente de Benedicto XVI para tomar esta decisión porque si no es inconcebible pero tiene que ser una decisión es mi punto de vista tiene que ser una decisión de conciencia con todo lo que esa palabra implica es una decisión tomada a conciencia es muy interesante porque aparte de los hechos concretos que pueden trastabillar el mundo del Vaticano las intrigas políticas como contaba Santiago que fascinante seguiremos hablando seguro la semana que viene de esto ese cambio operado dentro del papa como decía Javier lanzando ya el vuelo el papa catano de alguna forma yo ya me retiro para hablar con Dios en el que sí que creo pero no me convence todo esto de alrededor es tremenda la decisión mira dos últimas cosas otra de las supuestas apariciones marianas el escorial bien cerquita de aquí que según dicen la vidente ya lo anunció este papa va a renunciar yo he intentado encontrar los documentos y no los he hallado por ningún sitio todo lo pasado es muy fácil seguiremos buscando y otra cosa que te voy a aclarar lo de Dan Brown ah es verdad Dan Brown Celestino V y su próxima novela su próxima novela se va a llamar Inferno va sobre Dante casi nada sobre esos círculos bueno pues Celestino V fue contemporáneo de Dante y Dante en su Inferno incluye a Celestino V y dice de él después de haber identificado vi y conocí la sombra de aquel que hizo por cobardía el gran rechazo o sea que Dante ni más ni menos condenó a Celestino V el otro ejemplo que hoy tenemos para compararlo con lo que ha pasado esta misma semana al infierno todos son símbolos pero símbolos apasionantes en fin casi apabullados por tanta información tanta conexión tantas piezas tantas cuestiones proféticas y códigos la sensación de que todo esto es un limo que tendremos que seguir desmadejando Fermín Agustí compañero gracias gracias Noel como siempre gracias Javi seguiremos atentos las observaciones a ver qué ocurre en los cielos españoles Santi gracias gracias mañana hablamos de esto en la televisión es de lógica es de lógica un poquito más aunque la tele tiene otros códigos yo creo que esto ha sido tan interesante Carmen como siempre gracias gracias mañana nos vemos mañana Guillermo del Toro en Cuarto Milenio que decíamos nos sorprende porque es muy seguido del programa hay que decirlo es así mañana una exposición maravillosa Javier de astronautas en la historia y mañana dosier papa con más cosas Javier ha sido un placer que siga los éxitos compañero gracias y seguiremos atentos a las señales del cielo en todos los sentidos lo que pasa es que ya no sabemos qué pasará dentro de siete días con lo que está ocurriendo que contaremos en siete días mientras tanto sean muy felices chau que no sabemos que no sabemos que no sabemos